SER, PODCAST En la cadena SER En la guerra Con Manu Carreño Muy buenas noches Ya tenemos final de la Liga de Campeones El próximo 10 de junio Esta vez no estará el Real Madrid Esta vez no habrá equipo español El Manchester City ha ganado 4-0 En el Etija al equipo de Ancelotti Y se verán las caras Con el Inter de Milán La derrota de esta noche hace daño Sin ninguna duda, un 4-0 4-0 Y además contra el equipo de Guardiola Escuece Y hoy el madridista está escocido Y está jodido Hay cambio de ciclo Esta plantilla ha llegado al final De un ciclo posiblemente irrepetible Pues también Es hora de plantearse sobre todo Determinados puestos como el de Kroos El de Modric, el de Benzema Jugadores que ya no pueden seguir Llevando el peso del equipo toda la temporada Con 36, 35, 37 años Pueden seguir Pero no creo que tengan que ser los que lleven el peso del equipo todo el año Como lo han hecho hasta ahora Otra cuestión que habrá que analizar Cómo se renueva esa plantilla Sobre todo quién viene a sustituir a Benzema O quién viene a acompañar a Benzema Y a Kroos y a Modric Carlo Ancelotti Tiene contrato en vigor Lo acaba de decir Butragueño Yo creo Que un entrenador que llega a la semifinal de la Champions Que gana la Copa del Rey El Mundial de Clubes Y la Supercopa de Europa Creo que ha hecho méritos para seguir Y para cumplir su contrato Pero Solo el presidente del Real Madrid Florentino Pérez Y solo él Sabe lo que va a pasar con Carlo Ancelotti Ya le oímos después de la final de Copa Decir Que tiene un año De contrato Y que lo va a cumplir Veremos Qué pasa con Carlo Ancelotti Yo creo que ha hecho méritos para seguir Con dos años Increíbles Que ahí están Los dos años de Carlo Ancelotti Y por último No nos podemos olvidar de Pé Guardiola Y su Manchester City Que hoy le ha pegado un baño Al Real Madrid Del minuto 1 Al 90 Hoy no ha habido Épica Ni escudo Ni Bernabéu Ni remontada Ni camiseta Hoy ha sido un baño de fútbol Del equipo de Pé Guardiola Que se mete en la final Está hablando en directo En Movistar Plus Liga de Campeones Con Ricardo Sierra Escuchamos a Pep ¿Esta superioridad Contra el Real Madrid En el día de hoy? Bueno Siempre esperas hacerlo bien No Evidentemente no Creo que hemos jugado Con el dolor De un año Que hemos tenido en la barriga Por lo que pasó el año pasado Y lo hemos sacado Y todo Hemos tenido una energía Fantástica Hemos atacado Creo muy bien por dentro Que donde habían los espacios Y Y Y hemos sacado eso Nuestro partido Hay que jugarlos Con una gran intensidad Y muy contento De estar en la final En eso que decías Después del partido de ida Donde no habéis encontrado Precisamente por dentro Esos espacios Con los interiores Hoy sí ¿Qué ha pasado Para encontraros En el día de hoy? Habéis dado un salto Cualitativo En agresividad ¿En qué? Pues que En el partido de ida Decidí poner un interior Más atrás Y lo hemos puesto Más adelante Entonces teníamos Cuando conseguíamos Poder salir Encontrábamos En espacios Para poder Poder atacarles Un poco más de fluidez Pero hemos estado muy bien Creo que teníamos La energía justa Después de tanto Tanto dolor Durante un año Siempre pensábamos Lo que había pasado El año pasado Cuando aquí El partido de ida Fue muy muy parecido Como dijo Toni Kroos Si hubiéramos ganado Seis o siete o ocho No hubiera pasado nada Pero nos fuimos Un lado justo Y Bernabéu es el Bernabéu Y siempre Todo puede pasar Pero en casa Nos sentimos este año No sé Nos sentimos Muy muy fuertes Hemos hecho muchos golos Al Liverpool Al Arsenal Hoy al Madrid Al Leipzig Al Bayern Nos sentimos No sé por qué Nos sentimos muy cómodos De tal manera No lo has visto cerrado Hasta el 3-0 Entiendo Porque sobre todo Te veía con las paradas De Thibaut Courtois No sé qué pasaba por tu cabeza Bueno Lo que hizo el año pasado Ya sé que le dieron a Karim El balón de oro Se lo merece Pero si lo hubiera dado Courtois El año pasado En la final contra el Liverpool En su partido También hubiera sido merecido Si no Bueno el 3-0 Cuando faltaban pocos minutos Pero con 2-0 La segunda parte Nos hemos precipitado muchísimo Nada más salir Gundogan ha perdido un balón Kevin ha hecho Tres transiciones Que no eran necesarias Y nos ha ido Nos hemos acelerado muchísimo Cuando teníamos que hacer Todo lo contrario Hundirles Y girarles mucho Hundirles Y girarles mucho Y hemos hecho Todo lo contrario Y por eso no hemos estado tan bien Pero a veces es normal Tenemos Al final juegas con mucha No ansiedad Pero lo ves tan cerca Y te precipitas Y nos ha costado Interpretarlo un pelín más Pero en general Hemos hecho un partido extraordinario En estas interpretaciones Te he visto que le mandabas Besos a Grilis Que luego le has dado Un abrazo a Erling Porque no sé Que has hecho con Rodri Pero que le has dicho Que le vas a decir O que le vas a hacer Bueno Rodri Que año ha hecho Sin él Sin él no hubiéramos Podido estar aquí Todo el mundo habla de Erling Que se lo merece Pero sin Rodri No hubiera sido posible En la continuidad Cada partido Se ha convertido En el mejor medio centro En el mejor medio centro Que ya tenemos No sé si hay uno mejor Que él Ha estado Todo año No Hoy ha estado imperial En todo Con el balón Sin Su presencia Es muy importante Lo siento Pero estamos muy felices ¿Qué vamos a decir? Déjame la última Sé que no quieres hablar De favoritismo para la final Pero ¿Sientes que este año sí? Bueno Un equipo italiano No es que digamos Ahora que te voy a decir Después de ganar Claro que seremos La gente Lo que va a decir Después del partido Que hemos hecho Contra Real Madrid Pero Pero un equipo italiano No es que italiano No hay cosa mejor Para el italiano Que no nos den para favoritos Habrá que pedalar mucho Habrá que correr mucho Pero Pero ya tenemos tiempo Para prepararlo Ahora tenemos el domingo El partido Para ser campeones De la Premier Y luego tenemos Si conseguimos Una semana Preparar las dos últimas finales De la FA Y de la Champions Estamos ahí Nos ha tocado este año Espepe enhorabuena Gracias Está Pei Guardiola Exultante Más cerca De su gran asignatura pendiente Que es levantar La Champions Que no ha conseguido Desde que se fue Del FC Barcelona Y es verdad Que se ha gastado Una millonada El Manchester City Año tras año Eso es evidente Ya lo sabemos Pero también se lo ha gastado El Paris Saint Germain Y el Chelsea Y el Manchester United Y el Bayern de Múnich Y tantos equipos Como el City de Guardiola Que vuelve a estar en la pomada Y que va a volver a intentar El asalto A esa espina clavada Que tiene Que es ganar la Champions Algo que no hace Desde que se fue Del FC Barcelona Está por ahí Antonio Romero Todavía en el Etihad También Javi Rez Y Anton Meana En sala de prensa Donde va rápidamente Pei Guardiola Antonio Romero Muy buenas Hola ¿Qué tal Manu? Aquí estamos en el pupitre De transmisiones De la cadena SER La fotografía Con muchos directivos Del City Haciéndose fotografías En el césped Inmortalizando Un día histórico Para la entidad En un partido En el que no ha habido Historia En el que hay tiempo Para debatir El error de Ancelotti Una plantilla exprimida Cambios innecesarios Pero en el que para mí El gran triunfador Ha sido Pei Guardiola Fiel a su estilo Con un partidazo tremendo Sin darle opción Al Real Madrid Que se ha ido De la competición Con la cabeza gacha Ante un equipo Que ahora mismo Seguramente sea El mejor equipo de Europa Poca historia Ha tenido el partido Dani Garrido Director de Camiselle Bueno Poca historia Para el Real Madrid Porque es que No ha habido O sea Ha sido tan superior La primera media hora Del Manchester City Ha sido rozando la perfección Como ha sometido Me ha sorprendido Lo perfecto que ha sido El Manchester City En su planteamiento En su presión arriba En su manera de mover el balón De llegar en las ocasiones Que ha generado Y me ha sorprendido La nula capacidad De reacción del Madrid Que era incapaz De dar una respuesta Yo creo que todos Yo creo que todos hemos visto Atónitos Y primero seguramente Carlos Ancholetti Los jugadores del Madrid Lo que ha pasado La primera media hora La lectura por dentro De Gundogan De Grealish Más tirado a banda Que ha sometido También a Dani Carvajal Lo que ha hecho Bernardo Silva Detectando La debilidad del Madrid Y bueno Yo sinceramente No recuerdo al Madrid En Europa Tan sometido Y superado Quizá decía Tomás El 1-4 Contra el Ajax Ni tan siquiera Ese partido Me parece Porque ya lo del 4-0 Del chorreo y tal Aquello boludo y tal Yo eso no lo considero Es decir Del nuevo Madrid campeón Es difícil recordar Un partido Pero también Tenemos que poner el foco En el mérito del City Que está en un año fantástico Y que le ha hecho Cuatro cosas al Madrid Sin un buen Haaland O sea Creo que estamos hablando De un día Pues complicado Sí, sí Bueno Y hoy Haaland Podría haber metido Un par de ellos Si no llega a ser Por la situación Del mejor portero Te doy una cosa Manu Por sacar una conclusión Positiva al madridismo Yo soy el mejor portero Que he visto nunca Y fíjate que se lo puede discutir En Casillas Y el mejor bufón Yo es el mejor portero Que he visto nunca Porque si no llega a ser por él Lo de hoy hubiese sido Todavía más dramático Sí, sí, hubiera sido Mucho más dramático Está Antomiana pendiente De P. Guardiola Que está a punto de llegar A la sala de prensa Javier Ray también Ahora nos va a contar Qué más cosas ha dicho Carlos Anchulo Tiene la sala de prensa Que ya terminó Hola Javi, muy buenas Hola, qué tal A todos buenas noches Mira, en este instante Acaban de abandonar Este vestuario Esta zona mixta Tanto el francés Karim Benzema Como David Alaba Muy serios los dos Y un segundo antes Lo ha hecho Carlo Ancelotti Con la mirada al frente Se ha despedido de todos nosotros Educadamente Se le ve serio Lógicamente tocado Porque le han metido cuatro Ha sido muy superior en el City Pero como digo No ha torcido el gesto Educado Carlo Ancelotti Que ya ha abandonado Bueno, el vestuario Del Real Mariza Aquí en el campo del Etihad Y ya está en el autobús Que les va a llevar Hasta el aeropuerto Y desde ahí a Madrid Porque mañana evidentemente Siempre Que el Madrid Cae derrotado en Champions Es un día complicado De debates Y de futuribles Porque esto es el Madrid Y no está hecho para palmar Se abren debates evidentemente Y los vamos a tocar todos Aquí en el Larguero Enseguida vienen Jesús Gallego Julio Pulido Voy a ir enseguida Con Tomás Roncero Que está preparando también La crónica En el diario AS Enseguida estamos también Con Marcos López Con Bruno Alemán Y luego estarán Jordi Martí Y Miguel Martín Talavera Tenemos tiempo De analizar todos los debates Que se abren En este 4-0 del City Al Real Madrid Pero empiezo saludando A Pella Milláte Que ha estado comentando El partido en el carrusel Hola Pella Buenas noches Hola Manu Hola, ¿qué tal? Bueno, este 4-0 Empezando por el partido Sí, te oigo Te escucho Pella ¿Me oyes? Ah, no me escuchas Vale, vale Ahora sí te escucho Digo, empezamos por lo que es el resultado Puro y duro 4-0 que hace bastante daño ¿No? Al madridista Sí, por un lado Exactamente Hace mucho daño Pero por otro lado Mira, ni estoy triste Ni estoy enfadado ¿Sabes? Cuando ya pierdes de esta manera Ya yo saco una conclusión Ya ha terminado un ciclo Porque no podemos esperar Que este mismo equipo Durante 25 años Pues está dominando El fútbol europeo Es imposible, ¿no? Nos han dado 10 años maravillosos Han ganado todo Y ahora pues hay que prepararse Para lo que viene, ¿no? Pensar de futuro Pensar del año que viene Pensar de otros años Porque todo tiene su comienzo Y su fin Yo creo que nadie puede estar enfadado Yo creo que el madridismo Tiene que estar triste Sí Estás cabreado porque te han ganado 4-0 Y porque han sido muy superiores Exactamente Pero eso es la realidad Pues hoy, por ejemplo Hemos visto un partido Donde el equipo contrario Ha dominado en todas las facetas del fútbol, ¿no? Pero del minuto 1 Hasta el minuto 90 Y cuando un equipo está tan dominante Pues no puedes hacer nada Nosotros estábamos durante el partido Bueno, a ver si marcamos un gol Y intentamos Pero claro Yo no lo veía muy claro Así que Mira Triste por un lado Pero por otro lado Pues mira Disfrutar Disfrutando Disfrutando de todo Lo que ha dado este equipo A todo el madridismo Desde luego Y ahora prepararse Para lo que viene Los madridistas Solo pueden estar Agradecidos A esta plantilla Que con este entrenador Y con los anteriores Han hecho lo que han hecho Es que la excelencia Pella en el deporte En la vida En una competición Como la Champions Es que no se puede Llegar todos los años A la final Y ganarlo Espera un segundito Pella Que está Me dice Meana Que está Guardiola Hablando ya en castellano En la red de prensa Antón Sí Nos hicieron dar justo el turno Y se ha colado un inglés Los siguientes somos nosotros Se ha colado literalmente Está exultando Sea la última vez Y nos toca a nosotros Está Ha comparado mucho más Lo que han pasado este año Recordando Lo que les pasó En el Bernabé El año pasado Y cómo han conseguido Hoy levantarse Así que Según termina esta Respuesta Vamos a preguntar Ya siento yo haber interrumpido A Millato Pero es que se ha colado Aquí un compañero británico En primera fila Enseguida termina Esta respuesta Al compañero inglés Que se ha colado Porque está hablando Pella Millato Y enseguida Vemos también Que dice Ferran Soriano Uno de los directivos Del City Que está hablando en la tele No sé si seguirá insistiendo En que es más importante La Premier League Que la Champions Supongo que no Manu Como dijo No hace mucho Llámame lumbreras Pero creo que no Una Premier que por cierto Está a punto de ganar Por quinta vez Guardiola con el City Lleva cuatro Y está a punto de ganar La quinta Premier League Pero vamos a ver Qué pasa con esa opción Que se le plantea de nuevo De ganar su primera Champions Vamos a ver qué dice Hola Pep ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas Antón Meana en directo En el larguero Enhorabuena por el partido Ha dicho en la primera respuesta En inglés Que ha sido muy buena Y muy larga Lo que ha significado Para ustedes Este año Desde la eliminatoria Contra el Madrid Hasta hoy Y que han jugado Un partido muy parecido Dice usted Al del año pasado Contra el Madrid Aquí ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo ha sido este año? Lo hemos escuchado en inglés Pero como estamos en directo En castellano ¿Qué significa para ustedes No sé si puedo decirlo Cerrar esa herida De haber jugado bien El año pasado Y no pasar A hacer esta exhibición hoy En su estadio? Tengo la sensación He comentado A mi gente Que hoy hemos jugado Con el estómago El dolor De llevar todo un año La eliminación del año pasado Porque como dijo Toni Kroos En una entrevista Meses después Que el Madrid es especial Porque podían haber perdido 10 a 1 aquí Y ganaron la eliminatoria Eso significa Se dice Toni De que estuvimos muy bien Pero hubo detalles De que no pudimos Coger un margen En el partido de vuelta No estuvimos tan bien Como no lo estuvimos este año Pero tengo la sensación Desde el inicio Desde estos días De que teníamos Durante un año Eso muy presente En nuestro estómago Y hoy ha salido Lo hemos sacado todo En energía En deseo Fue muy duro Aceptamos Felicitamos al Madrid Porque es fútbol Porque tiene sus Virtudes Incalculables Pero también tengo la sensación Cuando nos tocó el Madrid En semifinales Y pasamos al Bayern Que decimos Este está bien El deporte Siempre te da Una segunda oportunidad Y te da revancha Y esta vez Hemos tenido suerte Y la hemos aprovechado Hola Hola Es la respuesta De Pe Guardiola A Antón Meana Vamos a ver Que dice Luka Modric Nos pide paso Javier Rai Javi Los títulos Año pasado Hemos tenido Una temporada Increíble Este Esta temporada También Hasta Hasta mundial Creo que Hemos estado Muy bien En la liga En pelea Por todos Después del mundial A lo mejor En la liga Teníamos una derrota Que no No Queríamos tener No era previsto Pero eso Eso es Fútbol Pero creo que En la Copa Y en Champions Hemos hecho muy bien Hasta Hasta día de hoy Y bueno Por eso Para mí No hay ninguna duda Sobre continuidad De él Lo merece Por todo Lo que Lo que hace Lo que Ha hecho Y lo que Trae a este equipo La experiencia Calidad Creo que Jugamos muy bien Y como te ha dicho Eso Ahora por Esta derrota No hay que Hacer ninguna Ninguna Drama Hay que No sé Dormir Después de esta derrota Y a ver Hacerlo lo mejor Posible Hasta final de temporada Nos queda Cuatro partidos En la liga Hacerlo bien Y ya está Luca Tiene que preguntar Luca Tiene que preguntar ¿Cómo se le explica Al aficionado Esta dolorosa Derrota Por 4 a 0? ¿Cómo se explica? No hemos estado bien Yo creo Que queríamos hacer Mejor partido Eso es obviamente Y Pero City ha sido superior Eso hay que Reconocer Y felicitarlo Y ya está Te iba a preguntar Luca Las derrotas en el Madrid En Champions Siempre son dolorosas Pero bueno Venir de ganar 5 vosotros O sea que Mejor imposible Alguno puede pensar Que el ciclo Se ha acabado ¿Tú piensas que ese ciclo Todavía le queda Otro año más Con Ancelotti Con vosotros Con Kroos Contigo Con Benzema Vamos a ver Ahora Hablar Mucho Profundizar En el tema No quiero Hay que Similar Primero esa derrota Y luego Vamos a ver Qué pasa Pero este equipo Todavía tiene Mucho Que dar Y traer Mucha alegría Al madridismo Seguro No tengo ninguna duda Pero bueno No quiero entrar Ahora más Y valorar todo Luca Acabas de decir Ahora que Carlo Ancelotti Se merece seguir Le queda Un año de contrato Él ha dicho Que ha hablado Ya con el presidente Que el presidente Ha sido Ha sido claro Las derrotas En el Madrid Este tipo de derrotas Son muy catastrofistas Ahora hay muchos análisis ¿Tú crees que no solo Carlo Ancelotti Sino este grupo Se merece un año más Juntos? Bueno Yo creo que sí Pero bueno Yo sé que Cuando se pierde Madrid Todo se hace muy grande Como cada derrota Hay mucho análisis Mucha crítica Pero bueno Por eso estamos aquí Hay que vivir con eso Ya hemos acostumbrado Y la crítica No nos van a seguro hundir Hay críticas Que están Que están Constructivas Y lo vamos a aceptar Y lo Aceptamos Después de esta derrota Que no hemos estado bien City ha sido Mejor Y ya está Y Y nada Pero Eso Como te ha dicho Este equipo Todavía tiene que Mucho que dar Gracias Bueno Pues esto es Luka Modric Vamos a Escuchar de fondo A Benicio Junior Volvemos para la segunda parte Hemos conseguido Jogar un poco mejor Pero siempre es difícil Jogar contra Contra Márter City Vinny Después del 1-0 El equipo se junta En el círculo central ¿Qué os dices ahí? Pensáis que la predisposición De arranque No ha sido la mejor ¿Que os ha faltado Quizá Actitud Intensidad? No La actitud no Nos ha faltado Un poco de cada cosa Pero Pero hoy era muy complicado Contra un grandísimo equipo En su casa Y Y es muy difícil Ahora no podemos hablar Tanto que no hemos visto El partido No estamos con la cabeza Tranquila Para hablar Vini Lo que pasa Vini Es que Madrid siempre está acostumbrado A competir Lo ha demostrado ¿No? Cinco títulos En los últimos nueve años Da la impresión De que el equipo No ha competido Ha sido muy inferior A partir Sí, hoy ha sido un día Muy difícil Para nosotros Pero tenemos que Coger sensaciones Para aprendizaje De este partido Que no nos vuelve a pasar Para la próxima temporada Así que evolucionando Para hacer grandes cosas Legar la semifinal Es muy difícil Y siempre Legamos Pero para otros equipos Siempre es muy difícil Y tenemos que seguir así ¿Cómo estaba el vestuario Ahora? Tras el partido ¿Cómo estaba? Tristes Todo muy triste Que era un partido Que queríamos ganar Quería Legar otra final Pero no hemos podido Vini ¿Tiene que seguir? Sí, sí, claro Bueno, pues nada Vini tiene que Dice que Anchebeto Tiene que seguir Que están muy tristes La verdad es que Reflexivo El futbolista brasileño Que bueno Pues evidentemente Se va bastante serio En esta zona mixta Donde bueno Sigue hablando El jugador del Real Madrid Vamos a escuchar Un poquito más de Vini Bueno, está hablando Con los compañeros De Brasil En portugués Hablando ahora Pero bueno El mensaje está claro Y es conciso Y rotundo Quiere que tiene que seguir Ancelotti Que es una derrota dolorosa Pero que hay que seguir Como ha estado Luka Modric Que para mí Ha estado imperial Dando la cara Micrófono de Javier Raed Micrófono de Meana Ya ha terminado Guardiola A ver qué dice Bernardo Silva Que ha sido un payaso jugador También aunque el mejor En la eliminatoria Para mí ha sido Rodri Pero hoy dos goles Del portugués Que habla con Ricardo Sierra Sabíamos lo difícil Que iba a ser Contra este Madrid Que es un Madrid Con mucha experiencia Con mucha calidad Y bueno Muy contentos Con el partido de hoy En casa Con nuestra gente Siempre es un poco más fácil Y en el primer tiempo Hemos creado Ese momentum Para poner el Madrid Un poco más Cerca de su portería Encontrar ocasiones Y las hemos hecho Este año La diferencia La diferencia Para el año pasado Es que Hemos marcado Y el año pasado No lo hemos hecho Así que muy contentos Una gran performance De todo el equipo Y Ahora la final Y contra un equipo También muy difícil Pero estamos Estamos confiantes ¿Esperabais Esta superioridad Tan manifiesta Tan clara? Bueno Nunca sabes Lo que esperar De un partido Porque el Madrid Siempre te puede poner También 90 minutos Ahí en tu portería Si están bien Hoy hemos tenido La suerte De estar De estar muy confiantes De estar bien Los jugadores Nuestros jugadores Han estado al top Y con nuestra gente Siempre Siempre es más fácil Y lo hemos demostrado hoy Bernardo Se te escapó Cuando os ibais A enfrentar con el Real Madrid Ganas de revancha Que luego dijo Pep Que no tenías que tener Ganas de revancha Si que había No bueno Cuando te Cuando te decía Habla Bernardo Silva Aparece también Toni Kroos En la zona mixta Escuchamos a Toni Jugadores entre las líneas Han arriesgado un poco más Y nosotros Nuestras posiciones No han sido Muy bien Entonces nos han creado Algunas ocasiones Además En los primeros 20-25 minutos Han sido muy superiores Y claro Luego con 2-0 Es difícil También hemos sido Partes en el equipo Donde hemos Mejorado Pero La verdad es que También Por arriba Nos ha costado Y crea Crea mucho Tu disparo Tu disparo Que se ha ido Era 1-0 Se ha ido A la parada Del portero Y al Larguero Si ese balón entra A lo mejor Habría cambiado El partido El partido Tony Bueno Claro Si Bueno Si Si El partido Es un 1-1 Claro Es un partido Diferente Y sabemos Que los partidos Se pueden cambiar Muy rápido Por esas acciones Pero Pero a mi Me gusta más Hablar Del partido En general No tenemos que Claro Al final Creemos Que podemos Hacer acciones Pero Yo prefiero Hacer lo mejor En general Como equipo Y hoy Ha sido Una derrota Muy merecida Hay que decir La verdad ¿Qué balance Haces de la temporada? Bueno Primero Nos faltan Algunos partidos Sabiendo Que no No podemos Ganar Al día Pero Pero Creo que Hay que jugar Estos partidos Serios Y luego Claro Vamos Con un título Que 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 Ahora gana Un poco De importancia Si Si está Fuera De Otras Comuniciones Pero La verdad Es que Estoy Muy lejos De Decir Que hemos Jugado Una Champions Mala O mala Campaña De Champions Otra vez Hemos dado Un partido Ha llegado Una final No siempre Supone Y Hoy No merecimos Ir a la final Pero Creo que Hemos jugado Muchos partidos Muy buenos En esa competición Y Vamos a Volver Es así Siempre ¿Plena confianza En Ancelotti Para el año que viene? Claro que sí ¿Quién no tiene Confianza Con Cal? Contigo En la plantilla Bueno Espero que sí Es un poco El ADN del Madrid Que se pierde en Europa Y siempre se discute Al técnico O sea Es un poco La historia No sé si estás De acuerdo Con esa política Bueno Si Como entró O jugador Firmas Para este club Sabes que Siempre El club Espera Al máximo Y Menos mal Que hemos conseguido Muchas veces Al máximo Pero tampoco Es normal Que ganas A Champions Todos los años Y Que hemos competido También Muy bien Esa temporada Como he dicho antes Hemos estado A un partido Otra vez A estar en la final Hoy no merecimos ganar Hoy no hemos hecho bien Pero Yo no me gusta Decir que Hemos jugado Una mala Champions Que Hay mucho equipo En Europa Que querían cambiar Tony Una cosa Una cosa Has dicho que Contigo el año que viene Ha llegado el momento De anunciar ya La ansiada de renovación Bueno Eso Esa Una pregunta Al club Y La verdad No es tan importante Te iba a preguntar Tony Si Crees que Tenéis todavía Opciones El próximo año De este grupo Benzema Modric Cross Conseguir Pelear otra Champions Os merecéis Junto con Ancelotti Pelear otra Champions Bueno Lo que merecimos No No sé No puede ser Yo Yo Podría ser Que Viendo los partidos Que hemos jugado Que Que estamos ahí Todavía A competir Y Yo no tengo Lugas Se da más valor Ahora Lo que habéis conseguido Los últimos años Cinco Champions Siempre tenía Para mí Porque yo Yo siempre sabía Que difícil Llegar a una final Y ganar la Champions Esto no valora más Para mí hoy Porque siempre Ha sido claro Que Que Lo que hemos hecho Es una locura Pero la gente Cuando se pierde No se valora tanto De lo que se ha hecho antes Empiezan a hablar A fin de ciclo Que estos jugadores No se merecen seguir Una temporada Pero quizás Hay que poner en valor Todo lo que se ha hecho Bueno Es normal Es cosa del club La última vez Que escuché Que es Final de ese ciclo Una generación Ha sido Que en 19 Hace mucho tiempo Entonces Entonces Está más bien Bueno Pues este es Tony Kroos La verdad es que me ha encantado Hay muchas formas De perder en la vida Y yo creo que Dando la cara A futbolistas Como Modric Como Vinicius Y como Kroos Defendiendo a Ancelotti También a Ancelotti Con la cabeza alta En esta zona mixta Cuando se ha marchado Después de responder Las preguntas En sala de prensa Se puede perder De muchas formas Pero Ha palmo a 4-0 Está pasado por encima Dar la cara Y dices que Totalmente Crees que puedes todavía Seguir compitiendo En esta competición Una noche dura Pero lo mejor Que pueden hacer Los jugadores del Madrid Que no suele ser lo habitual Cuando un equipo Te pinta la cara Y pierdes 4-0 Es salir y dar la cara Y lo ha hecho Modric Lo ha hecho Vinicius Lo estaba haciendo ahora Con Tony Kroos Sí, pero una cosa Manu Bueno, primero Ahora mismo la fotografía En el césped es Haaland Que se está haciendo Una foto me imagino Con familiares Y está celebrando Todavía vestido de corto Pero con esto Que dice Raez Y que tú decías Que a mí me parece Que lo han hecho fantástico Modric, Kroos, Vinicius Yo quiero recordar También habla Courtois A Courtois Lo he visto en la tele también Sí, no Pero bueno Courtois que habla siempre Sí, sí Pero quiero recordar Que el brazalete de capitán Del Real Madrid Obliga y mucho Y que ayer Nos dijeron Puede que salga Benzema Y Benzema no salió Y que hoy es una derrota En la que El capitán del Real Madrid Que lo tiene que ser Para lo bueno Y para lo malo Tiene que salir Y dar explicaciones Está muy bien Que lo digan Kroos y Modric Que son dos leyendas Pero repito El brazalete de capitán Del Real Madrid Benzema no habla Desde el Mundial de Clubes En esa comparecencia Algo no le hizo gracia Su renovación No se termina De anunciar Aunque a mí me cuentan Que está hecha Yo creo que está mosqueado Por algo No sé si con su rendimiento O con algo más Pero repito El brazalete de capitán Del Real Madrid Obliga en victorias Y en derrotas Sobre todo en derrotas Y hoy es un día En el que Benzema Tiene que salir Porque es el capitán Del Madrid Aunque yo creo que Peor que eso Lo que ha tenido Benzema Hoy es el partido Uno de los peores partidos Eso totalmente En la carrera de Benzema Y si no le ha quitado Ancelotti Que se ha atrevido A quitar a Madrid Pero que en Europa Manu Si no ha quitado a Benzema Es porque no se ha atrevido A quitar a Karim Benzema Y porque tampoco hay Un recambio de garantías En la plantilla Para sacar un 9 En lugar de Benzema Un motivo más Para salir y respaldar Al entrenador Que hoy lo ha mantenido En el terreno de juego Sin tener ahora mismo El nivel para jugar Todos los minutos En partidos grandes Y después de todos Estos protagonistas Que hemos oído en directo Aquí en el inicio del larguero Estaba preguntándole ¿Cómo lo ves? ¿Crees que esto le puede afectar Al futuro de Ancelotti? Bueno, vamos a ver Ya sabemos todos Que la relación Entre los jugadores Y entrenadores Siempre ha sido muy buena Y sigue siendo muy buena ¿No? Ancelotti Ancelotti es un tío así ¿No? Se hace querer Y eso no hay ningún problema Además es un grandísimo entrenador Y ha conseguido muchas cosas Que quizás Es el sueño De otros entrenadores ¿No? Pero esta Como he dicho antes Esta de Roza hace Y ni tú Ni yo Ni todos los otros Ni los jugadores Toman las decisiones Quién va a seguir Y quién no Así que eso Hay que verlo Yo creo que Bueno Yo lo veo como muy difícil Para que continúes Fíjate Yo Ese es mi pensamiento Fíjate Pellame Ya te habéis Son las 12 En punto No me preguntes Lo que deseo Lo que deseo Desearía de verdad Verlo ahí año que viene Aquí año que viene Sí, sí La pregunta es Si tú crees que va a seguir Y crees que esto Le puede pasar factura Me huele que eso Le puede pasar factura Vale Y la última Ha llegado la hora De renovar la plantilla Y sobre todo Yo creo que tres jugadores Muy concretos Porque los demás Tampoco hay Tampoco hay tantos jugadores Tan veteranos ahora mismo Porque está Vinicius Está Rodrigo Está Valverde Está Camavinga Está Choamení Está Militao Pero Casemiro Perdón Después de que se marchara Casemiro Modric Cross Benzema Tres jugadores fundamentales Ha llegado la hora de ¿Crees que es un fin de ciclo? Pecha Yo creo que es un fin de ciclo Pero eso no quiere decir Que es un fin de Verles a estos jugadores Jugando aquí Porque un fin de ciclo No se hace en un verano No se hace en tres meses Es un fin de ciclo Pues necesita Por lo menos un año O quizás un poquito Un proceso Hasta que consigas Fichar los jugadores Adecuados Hasta que Esos jugadores Se adaptan En la exigencia De Real Madrid Y es un proceso De un año O quizás más Y la gente Tiene que acostumbrarse En esto Los aficionados Tienen que disfrutar Con todo lo que hemos Vivido en estos últimos Diez años Muy superiores En cuanto todo Ahora vendrá Seguramente Un par de años Donde el Madrid No será tan letal Como en estos últimos años Pero luego Hay que preparar Otro ciclo Donde vas a volver A estar muy competitivo Y son cosas normales Naturales Tampoco hay que asustarse Ante una cosa así Porque como decía Cross No puedes esperar Que el Madrid Cada año Consiga ganar una Champions Porque eso sería una cosa De locos Vamos Un abrazo Un abrazo Abrazo Las 12 y 7 Una hora menos en Canarias Tiempo de Sanedrín Está Antonio Romero En el Etija Todavía Antonio Por ahí sigues Por aquí seguimos Sí Y además Jesús Gallegó Hola Gallegó Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Don Julio Pulido Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches En Barcelona Marcos López Buenas noches Buenas noches Y está por ahí Bruno Alemán Que está comentando el partido también Hola Bruno Muy buenas Hola a todos Bueno vamos con lo primero La portada del Diarias Que la tiene don Tomás Roncero Que le tengo aquí a mi vera Que ha estado aquí en Gran Vía 32 Comentando el partido ¿Por dónde vais Tommy? Hola Pues evidentemente con lo que ha ocurrido Pone para llorar Y una imagen de Benzema Tapándose los ojos Que no es que esté llorando Pero parecería que estuviera llorando Yo un poco Es que es verdad Para un madridista Y tal como son la derrota Porque caer era una de las posibilidades Pero caer de esta manera No evidentemente Entonces para llorar Una me voy a decir Que es un partido para llorar O sea que es un partido Que entrará entre los 10 partidos De las pesadillas del Madrid en Europa Que gracias a Dios Son muy pocas Porque el Madrid no se da tantas alegras en Europa Por eso tiene 14 copas de Europa Pero es verdad que los días Que son de caer Sí, sí, son duros Cuando se cae Estrepitosamente Y hoy es uno de esos Siempre el pérdida del año Para un madridista Insisto, son pocas veces Es el día que te echan de Europa Porque la sentimos Como nuestra competición Y entonces claro Te echen Y además con cuatro sopapos Que te andan en la cara Y que si no es por curto A esos siete Me llama la atención Que la foto no sale nada más que Benzema Es que yo creo que representa un poco La caída El año pasado fue No solo el pichichi Sino un poco el estandarte De ese campeón imperial Porque Benzema estuvo celestial De hecho se acreditó Como balón de oro Y la verdad es que hoy A mí me da hasta cosilla verle Porque es que hasta los controles No lo manejaba O sea, tú vayas a ver Benzema Y cuidado Y el partido de ida El partido de ida Partidazo de Vinicius Buen partido de Rodrigo Y sin embargo Benzema A pesar de un partido de Madrid Muy gris Entonces claro En esta eliminatoria Se ha quedado claro Que Benzema No está Es cierto que el día de la Copa del Cano Hice un hat-trick Y tuvo un partidazo Pero es el último canto del Cisne Desde entonces No le hemos visto un partido De verdad que no se le vea bien Pero bueno Es lo que hay Esto Hoy es una noche jodida Para el madridista Sí, bastante Yo estoy intentando ya asumirla Es verdad que con el colchón Del año pasado Que no está tan lejano Es más fácil aguantar las heridas Pero igual que Guardiola ha dicho Y lo entiendo ahora Que se han tirado un año Con dolor de tripa Y que hoy se lo han quitado Encima el dolor de tripa Ahora va a durar un año El dolor de tripa a los madridistas Los madridistas Vamos a estar con analgésicos Para que se nos quite Este mal sabor de esta noche Bastante tiempo Es más Ahora lo que te pide el cuerpo Es que ojalá La temporada que viene Nos crucemos otra vez con ellos Porque ahora La herida la han devuelto Y hay que renunciarlo O sea cuando te pintan la cara Cuando te han pasado por encima Cuando eso sorprende es a ti Pues aunque duela Y aunque tú seas el vigente campeón Pues uno mira al espejo Y dice Oye pues algo yo He hecho mal Y está claro que hay que cambiar cosas Y no me refiero al banquillo Porque no puede ser que el Madrid Otra vez el año que viene ¿Crees que debe seguir a Ancelotti? Totalmente Me parece que Ancelotti Tiene la llave de este vestuario Para empezar Tiene también la llave de los títulos Yo insisto Soy pesado Pero es que la realidad En los últimos 16 meses El Madrid ha ganado 6 títulos Ha hecho la cuadratura del círculo Porque ha ganado los 6 títulos posibles Con Ancelotti y el banquillo Y en esta Champions Ha llegado hasta semifinales Después de limpiarse al Liverpool Metiéndole 5 en Anfield Y ganando en esta Florida Ya sé que es un Chelsea Malo este año Pero que estaba en cuarto de final De la Champions Que nadie se lo había regalado Y ganándole bien Es decir El Madrid ha llegado hasta semifinal Hasta la penúltima recta De otra Champions No es que digas Ha caído en octavos de mala manera Como le puedo pasar incluso Al Barça que no pasa de la fase de grupos O como le ha pasado a otros equipos grandes Que dices que les ha pasado El Madrid ha competido hasta el final Que es lo que se le pide Lo que ocurre es que El último día En la penúltima curva Se le ha pegado Exacto Cuando ves que el coche Va a acabar con una carrera digna y tal En la penúltima curva se ha salido Y se ha hecho tres trompos Y se me cago en la mano Oye decíamos Tomás Si el Real Madrid gana la Champions Otra vez este año Que ya desgraciadamente no va a pasar Haría más pequeña La Liga del Barça de Xavi Habiendo acabado como ha acabado Con ese coche saliéndose en la curva En el partido de vuelta a la semifinal ¿Te parece Que temporada ha sido mejor? La del Barça y la Liga de Xavi Y la Supercopa O la temporada del Real Madrid Cayendo en semifinales Ganando la Supercopa de Europa El Mundial de Clubes Y la Copa del Rey No me consola Porque yo lo que quiero es ganar siempre Si no no sea el ADN del Madrid Pero te digo ¿Qué temporada ha sido mejor? Pero objetivamente me parece que la del Madrid es mejor Porque lo importante por encima de todo Está la Champions Y el Madrid ha competido Hasta la penúltima recta Con grandeza Yo la noche de Anfield No la iba a olvidar en mi vida O sea De hecho habla con los del Liverpool Nunca a nadie le se le metió 5 goles En Europa Y alucinaron con el baile Que les dimos después del 2-0 Al Chelsea le hemos ganado bien Y hemos perdido Contra el que posiblemente Si no es un milagro Va a ser el campeón de la competición Y que lleva muchos años Invirtiendo muchísimo dinero Para ser por fin campeón de Europa Es decir Es que el Madrid Como hemos normalizado Que todos los años se gane la Champions Tenía razón Kroos Es que parece que todos los años Estén ganando el Madrid a Champions Y si no es un fracaso Entonces los demás Si para el Madrid es un fracaso No llegan a la final Imagínate a los demás Porque aquí casi nadie Llega a la última recta El Madrid lleva varios años Llegando 5 títulos En los últimos 9 años Que más se le puede pedir Ahora lo que ocurre Es que lo que no estaba En el cuaderno de Bitácora De lo que podía ocurrir Es que te aplastaran Y te pasaran por encima Eso es lo que nos estaba previsto ¿Y duele más que el que te aplaste Y te pase por encima Sea el equipo de Guardiola? Hombre Con Guardiola evidentemente Tiene una rivalidad Que yo no voy a negar Igual que el año pasado Sin reconocer Como has hecho en Carrusel Oye Han sido mejores Chapo y ya está Pero duele más todavía Que el que te haya hoy Sí oye Guardiola duele Porque al fin y al cabo La seguimos viendo Con la vistola del Barça Es la verdad Los mejores señores del Barça Fueron con Guardiola del Manquillo Y aunque la verdad Como alguna excepción Como la Liga de los Récords O la Copa de Vestalla En general Esos años los pasamos mal Porque el Barça-Guardiola Fue muy competitivo Y era muy bueno Y ganaba muy bien Y había que asumirlo Entonces Es verdad que para el madridista Estos 12 años Que ha llevado Guardiola Sin ganar una Champions Ha sido una especie Un poco de revancha interna Desde que se fue de Messi Xavi No ha conseguido ganarla No la ha ganado Es verdad que ahora lo tiene A huevo O sea Si no gana esta ¿Se puede decir que vas con el Inter En la final? Bueno No lo voy a negar El Inter siempre me ha quedado muy bien No, no Pero lo digo Naciste para jugar en el Inter No, pero es verdad Y ya no solo porque Luis Suárez Miramontes Sea un comentarista Genial y glorioso En el carrusel Es que es verdad Que el Inter me trae muy buenos recuerdos Porque el Madrid históricamente También en esta última época Se le da muy bien al Inter La remontada de la UEFA famosa Fue con el Inter varias Estos últimos 3 años Nos hemos enfrentado a la red Y les hemos ganado siempre Tanto aquí como en San Siro Y es verdad que es un equipo En general que me cae bien No le voy a negar Incluso el Inter Cuando en 2010 En el Berrabeu Juego contra el Bayern Pues yo Oye Y es cuando Mourinho Se ganó el fichaje por el Madrid No olvidemos Evitó el Inter de Mourinho La mayor afrenta De la historia postmadridista Que es haber visto Al Barça de Guardiola Levantar la Champions En el Berrabeu Eso hubiera sido una úlcera Si decía Dolor de Tripa Eso era incurable Si decía Dolor de Tripa Guardiola Eso sí que digo yo Que ahí es un agujero O sea yo tenía que haber Estado comiendo con sonda El resto de mi vida O sea que Pues yo te digo Que el Inter de Mourinho Me cae muy bien O sea que ojalá La última que te hago Tomi Esto que supone Para el A nivel de Has dicho que Ancelotti Debe seguir Veremos a ver Que pasa con él Pero en principio Ahora lo vamos a hablar En el Sanedrín Pero bien cuanto a la plantilla Lo hablábamos con Peña Millato Hay que romper la ucha ¿Crees que toca renovar? Pero ¿Cómo? Sí con cabeza O sea no significa Ahora limpiar ¿Esto es fin de ciclo? No es un ciclo Que tiene que afrontar Una transición dulce Pero ya tiene que afrontar La transición Es decir No te puedes a la carrera A todos Porque sea un error Pero sí que hay que preparar Ya el terreno Para que sea un equipo Súper competitivo Ya mismo Y me explico El club estaba dejando todo Para 2024 Para traer algún Desbordo Para los dos Jalan y Mbappé Uno o los dos O los dos Jalan y Mbappé El plan es uno de los dos Incluso se puede Van a fichar los dos Pero el Madrid no se puede permitir Y otra vez con Benzema Y sin un recambio El Madrid no puede correr riesgo De que le pintan la cara otra vez El año que viene en Europa Así de claro Entonces La hucha del cerdito Hay que romperla Yo se lo diría A mi presidente Hay que romper la hucha del cerdito Porque el Madrid Verá que lleva varios veranos Que ha fichado lo justo Que si Cama venga Que eso ha venido Es decir El Madrid no se ha gastado Como cuando vino Macuero Florentino En su primer año En su segunda etapa De pronto fichó a siete jugadores Y mismo dijo Hemos hecho un año Lo que había que hacer en tres Yo lo digo tanto como eso Pero fichar Ya que las cuentas están saneadas A lo mejor no esperar a la 24 Sino adelantarlo Pues que hay dinero Igual que el Barça Tiene que tirar de palancas Y el Madrid por suerte Por su buena gestión económica Tiene dinero en caja Y el Madrid tiene que gastárselo Entonces yo creo que el Madrid Sobre todo en un 9 Sobre todo en un 9 Un 9 para mí es el fichaje principal Yo quiero mucho a Karim Lo admiro Como todos los madridistas Pero Karim Hay que asumirlo El presidente seguramente por los años Es que claro Los próximos de cumpleaños son 36 Y sabemos que el delantero centro Necesita de la chispa de velocidad Que jalan con 35 años Estoy seguro No va a meter tantos goles Como ha metido este año Pues claro, lógico Entonces yo creo que un 9 competitivo No un 9 de relleno Un 9 competitivo Que le dispute el puesto De encima Luego Bellingham seguro Y si se puede Gabriel Vega Pues también Puede ser dos centros Mejor que uno Y atrás yo creo que Bueno, Frank García Me parece un muy buen lateral izquierdo Y con un lateral derecho Que compita con Carvajal O sea, yo creo que claramente Por lo menos 5 fichajes Y ya con 5 Pues va renovando la plantilla Y preparando el terreno Para la llegada de los gallos Te decía Daniel Garrido en Carrusel Dicen Te veo tocado Pero no te veo tan cabreado Porque como no ha habido Tampoco ha sido una Es decepción Pero es que no había partido A mí lo único Que el orgullo me le ha tocado El fíjate el último gol Ya Porque yo soy en eso antiguo Como Alfredo Reláñez Pierde 2-0 Vale, pero un 4-0 Y hasta el 3-0 Tal como ya es el partido Con el que el Maríabe Tiene los dos paradones de Ederson Que puede verse un 3-1 por lo menos Y dice, bueno Está en esa frontera Se ha peleado Pero ya el 4-0 Es que goleada Ya hace daño Seamos honestos El 4-0 goleada Igual que yo en el Camp Hace tres meses Y cuando le metimos 0-4 El 4-0 me supo muy bien Pues lo asumo Pues es que es verdad Que se le ha movido un cuarto gol Porque eso sí que es goleada Pues evidentemente me ha dolido mucho Porque además incluso ha habido Ha sido un gol Que ha habido hasta dejadé Los centrales mirando O sea, se han quedado todos mirando O sea, ya parecía como que El equipo ya le daba igual Sí, sí Han bajado los brazos Eso me ha dolido Pero bueno El Maríes tiene que levantar Y se levantará Y yo insisto Yo quiero seguir viendo a Kroos Quiero seguir viendo a Modric Y pese a su mojón Quiero seguir viendo a Benzema Pero no pueden seguir llevando El peso del equipo Hay que romper la hucha del cerdito Y oye, para eso tenemos el dinero No para presumir Si no para gastarlo Vaya día que te has pegado hoy en la SER Gracias amigo Tomás Roncero Con esa portada para llorar Con Karim Benzema Tomás Roncero Que está comentando el partido En el Carrosil con Dani Garrido Y ahora analizando también Esta derrota en el Larguero Se marcha Tomás Pero estamos preparados Para el Sanedrín Antes de nada Que están por ahí Bueno, ahora le preguntaré A Jordi Martí Enseguida va a entrar también Jordi Martí y Talavera Si está de acuerdo Con lo que ha hecho Tomás Que tiene más valor La temporada del Madrid Que la temporada del Barça Ahora le preguntaré a Jordi Pero antes de daros la palabra A todos Que tenéis muchas ganas De contar cosas Antón Meana ¿Qué ha dicho Ferran Soriano? Que estábamos viéndole ahí en la tele Estábamos pendientes Recordamos aquellas palabras De Ferran Soriano En el sorteo de la Champions En esta Bull Hablando de la diferencia De la Premier de la Champions Pues bien Primera respuesta de Ferran Soriano A ver Nuestro trabajo de cada día Es la Premier Que es muy difícil de ganar Y que Si la ganamos este año Será la tercera vez seguida Serán cinco veces En seis años No puedes basar Toda tu estrategia En intentar ganar La Champions League Porque es una competición Que depende a veces Del sorteo De un mal día Etcétera Pero efectivamente Ganar la Champions League Para nosotros Cuando lo hagamos Que creo que lo haremos algún día Es una cosa simbólica Que efectivamente Queremos hacer Vaya Les falta el simbolismo De ganar la Champions Y ha querido justificar Que no se gana La competición Bueno Algo pasará Y que no es solo Manu Dice Ferran Soriano Invertir dinero Mira Esto de los números Es muy fácil Solo tienes que mirar La inversión En jugadores En Inglaterra En el último año En los últimos Tres años En los últimos Cinco años Nunca estamos Los primeros Hay muchos otros clubs Que han invertido Más que nosotros El Chelsea El Manchester United El Arsenal O sea Esto de que De que hemos invertido Mucho dinero Y por eso ganamos No es verdad Pues ya ves Se compara con el resto De clubes Y no es cierto Que ganen Porque invierten Mucho dinero Bueno Es verdad que hay muchos clubes Que invierten mucho dinero Entre ellos el Manchester City Pero por lo menos El Manchester City Está todos los años En la pomada Desde que ha llegado Guardiola Gastándose mucho dinero Que se lo ha gastado Pero vamos A paladas Centrales de 40 De 50 De 60 Y hemos dicho Joder Pero a ver si termina ya De fichar defensas Y centrocampistas Y delantero Y ahora llega Haaland Pero hay muchos otros clubes Que también se gastan Un porrón de millones Y no aparecen en la foto Finis Para pelear por los títulos Eso es así PSG El United El Chelsea El otro Bueno Pues nada Manu Sí Nada Que sale Haaland Y la verdad es que Hasta en la zona mixta Da miedo Da miedo Ten cuidado con el corazón Y el hígado La falta de la bandera De Noruega No no es un crack Es un pedazo de deportista Han merecido ganar Han sido mejores Sí No ha marcado Pero hoy no ha marcado Por Courtois Hoy no ha marcado Por Courtois Y de hecho Cuando la ha cambiado Guardiola Le ha hecho un cariño Porque la ha quitado Y faltaban Quería su golito Y faltaban 5 minutos Pero bueno Ha pasado por aquí Por la zona mixta Y la verdad es que Ver a este jugador Es una pasada Pues sí Con Herraez y con Meana En el Etija Que están incorporados Al Sanedrín Y por supuesto Con Romero Gallego Pulido Con Marcos López Con Bruno Alemay Bueno Creo que es de justicia Marcos y Bruno Me imagino que hoy El fútbol ha hecho justicia Para Guardiola Aunque todavía No ha ganado las Champions Pero Hoy era una Hoy era una noche importante Para él Y creo que ha sido superior En el planteamiento En el inicio En el intermedio En el final Y en todo En todo Preguntaba Pulido Ayer y esta semana Tenéis la palabra A todos Estiráis el que queráis Sí Digo que preguntaba Pulido Que había visto Guardiola En el partido de ida Pues lo que ha visto Ha quedado reflejado hoy Ha maltratado Ha dañado Ha hecho Una herida tan profunda En los dos laterales Bernardo Silva y Grilis Han destrozado Futbolísticamente Hablando A Carvajal Y a Camavinga Que ahí Ahí Ha encontrado el espacio Que no encontró en el Bernabéu Ha sido un baño De inicio a fin Ha sido una exhibición rotunda Más allá de que El 4-0 Si el Madrid Tiene en Courtois Al mejor De esta noche El partido Podría haber acabado 7-1 O 8-1 Y nadie se hubiera llevado Las manos a la cabeza Y en el fondo Creo que el fútbol Tiene ese punto de justicia Porque Ha sido el mejor equipo Es tan simple como eso Y si me permites En cuanto al dinero Me parece muy bien Poner el foco del dinero Pero hay muchos equipos Que gastan dinero El Madrid Construyó su historia Reciente Contemporánea Con los Galácticos Con fichajes como Kaká Como Cristiano Ronaldo Como el Barça Con Dembélé Como Beca Como Zidane Y con Ronaldo Exacto Pero el problema No es tener a los mejores jugadores El Madrid tenía hoy Por ejemplo Un jugador de Chouameni Que ha pagado 80 millones Hazard No sé si estaba en Manchester O estaba en Bélgica O en China Y no le sirve de nada Al final Es la mano del entrenador Es el talento individual De los jugadores Y creo que hoy La exhibición del City Basta escuchar a Roncero Perdurará por los siglos de los siglos Porque no es el 4-0 Sino es que Ha desnudado Ha desnudado al Madrid Le ha arrebatado el fútbol Y le ha quitado la corona de campeón Que ahora Tiene que pelearla con el Inter Es que va mucho más allá Del resultado Yo sí que creo Que el 4-0 es justo Bueno Ha tenido más ocasiones En el Manchester City Para marcar más goles Ha estado muy bien Courtois Pero para mí es un partido de eso De 4-0 Pero es que La diferencia futbolística Ha sido esa Y eso En una semifinal de la Champions Que la diferencia futbolística Sea tan grande Entre dos equipos tan buenos El Real Madrid Es un equipazo brutal Para mí es historia De la Champions League Lo que hemos visto esta noche Y creo sinceramente Que el Madrid Se ha equivocado Se equivocó ya Haciendo la lectura El otro día De que los 35 minutos iniciales En el Bernabéu Habían sido buenos Porque el planteamiento De hoy No es tan diferente Es un poquito más agresivo El Manchester City Por las bandas Sí Pero el planteamiento El inicio ha sido un poco Parecido a lo del Bernabéu El Madrid esperando Sabiendo que iba a sufrir Pero hoy ha sufrido Más de lo que esperaba Pero ¿Quién hizo la lectura En el partido de ida De que los primeros 35 Fueron buenos? Hay mucha gente Que dice Que no estaba sufriendo El Madrid En los 35 primeros minutos Y es verdad Que no estaba sufriendo De verdad Porque el Manchester City Estuvo muy errático En las acciones de finalización Ya no solo en remates Sino en últimos pases Bernardo estuvo horrible En el uno contra uno Con Camavinga El Manchester City Llegó mucho En los 35 minutos iniciales En el Bernabéu Y hoy con un planteamiento parecido Yendo con más colmillo Ha hecho un inicio de partido Para mí, insisto Histórico Pero no es una cuestión Yo creo que al Madrid Se ha confundido hoy No se confundió en la ida Porque en la ida No sufrió como ha sufrido hoy Y yo creo que La salida del Madrid Ha sido errónea Por supuesto que el City Ha sido infinitamente mejor Pero creo que el Madrid Ha salido demasiado confiado No ha mordido en ningún momento Ha creído que podía resistir Y se ha metido Mucho más atrás Sí, sí, muchísimo Mucho más atrás Que se metió en el partido de Ita El City lo ha hecho genial Sin duda alguna Ha puesto más energía Que puso en el partido del Bernabéu Pero al Madrid Yo creo que le ha faltado rebeldía ¿O sea, ha sido más de mérito Del Madrid por meterse tan atrás? ¿Se lo ha facilitado? ¿Se lo ha facilitado el Madrid al City? Yo creo que el City Ha empujado más Pero creo que el Madrid Se ha confundido pensando Bueno, esto nos pasó en la ida Y debemos resistir igual Y tenía el culo en el área El otro día no tenía el culo En el área pequeña Es que hoy se ha metido muy atrás Y eso creo que le ha condenado Yo creo que al equipo Le ha faltado un punto de rebeldía Cuando iban 12 minutos Y veíamos que estaban metidos Prácticamente en el área Yo solo por poner en situación Quería contestar a Marcos Y es que esta noche gloriosa del City Llega siete temporadas Después de la llegada de Guardiola Y después de miles y miles de millones de euros invertidos Es el larguero como diría Antonio Es el larguero como diría Antonio Lo hicimos hace el año pasado Y el anterior Porque aquí acabo de escuchar Y acabo perdonado Julio Aquí acabo de escuchar Que el Madrid ha hecho mejor temporada Que el Barça Bueno, por ganar el Mundial de Cruz Y por ganar la Copa Estamos hablando de Cuando el Madrid gana la Champions Solo interesa la Champions Cuando el Madrid pierde la Champions ¿Qué interesa entonces? No, pero digo Solamente hago esto por enmarcar Una noche que pasará a la historia del City Y por darle también valor Historia negra del Madrid Y por darle también valor A lo que ha estado haciendo el Real Madrid Las últimas temporadas O sea que Para que Guardiola disfrute de una noche gloriosa Que lo es Y disfrute de un partido glorioso Que lo es Y disfrute de una táctica gloriosa Que la es Han tenido que pasar siete temporadas Y miles y miles de millones Invertidos en el City Dicho esto Es evidente O sea Hoy ha habido un equipo superior Y un equipo inferior Hay que recordar Lo que era el City Ahora vamos a la pregunta de la noche Que tiene que ver con el futuro de Ancelotti Y con esta plantilla Si hay fin de ciclo o no Pero por acabar con el ganador Y lo que estáis diciendo Y lo que dice Marcos y Julio Ahora mismo Hay que recordar Lo que era el City Antes de que llegase Guardiola Era un equipo Que acababa décimo, ¿no? Bruno No sé Bueno, a ver Sí, bueno Con Pellegrini ganaron también Bueno, hay que recordar En una semifinal de la Liga de Campeones Con Pellegrini Sí, sí Con Pellegrini En una semifinal de la Liga de Campeones Con Pellegrini Estuvo a punto de eliminar al Real Madrid Con una cuarta parte del equipo De lo que tiene Guardiola ¿Cómo? 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 ¿A punto de eliminar al Madrid? ¿No te acuerdas de esa eliminatoria? De verdad Hazme caso, Romero Bueno, no Pero no os lo ha ditéis al pasado Digo que Guardiola ha cambiado Guardiola ha cambiado este equipo Eso es evidente Es que no tiene nada que ver Claro, por eso digo Cinco premiers No, no Cinco premiers O sea Que es tan fácil ganar No, no No, perdona Es tan fácil ganar cinco premiers Es tan fácil meterle 4-0 Al equipo campeón de Europa Es tan fácil Aplastar al Madrid Como ha aplastado hoy No, no Claro que lo he escuchado De inicio a fin Para mí Para mí Hoy 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 la ha metido un meneo a Ancelotti Hoy Entra de lleno en la leyenda del City Hoy Porque ganar lo que ha ganado hasta ahora Es impresionante Y en la leyenda negra del Madrid O sea ¿Cuántos equipos le meten 4? También lo hemos dicho Es impresionante Pero lo que marca la diferencia Por mucho que ayer Vosotros Reafirmarais Lo contrario hubiera sido noticia Lo que dijo Guardiola Lo que marca la diferencia Para crear la leyenda de verdad De Guardiola Al frente del City Es la paliza que le ha metido hoy al Madrid Aquí agiganta su leyenda en el City No la agiganta con 5 Premier Ni 3 consecutivas ¿Cómo que no? Pregúntalo en Inglaterra Guardiola ha agigantado Pregúntalo 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 en Inglaterra Guardiola ha agigantado su leyenda Guardiola ha agigantado su leyenda Si se lo ha pasado tinta o no Esta noche Esta noche ha agigantado su leyenda Guardiola Como entrador del City O sea ¿Tú crees Romero que lo de esta noche Vale más que 4 Premier ¿Qué es lo que yo? No Vamos a contar 4 Agiganta su leyenda De una manera exponencial Vale más lo de hoy que 4 Premier Sin ninguna duda Pues de verdad yo O sea el Madrid le gana a Champions Si acaba Si acaba ganando la Liga de Champions Acabo de escuchar aquí Que la Copa tiene más valor Que la Liga y la Champions Por favor Bueno vosotros Escuchad lo que queráis Yo No no Lo he escuchado aquí Eso lo ha dicho Tomás Yo digo lo que pienso Y lo que pienso es que si Guardiola Termina ganando Que la tiene que ganar El favorito Pero la tiene que ganar Termina ganando la final De la Liga de Campeones Contra el Inter de Milán Después de lo que le ha hecho al Madrid En semifinales Aquí se agiganta de manera exponencial Su leyenda Aquí sí No con 3 Premier consecutivas Un segundo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A la pregunta Marcos ayer De si era una obra incompleta Contestasteis que sí Que era una obra incompleta Si lo gana la Champions Pues esto es lo que estamos diciendo solamente No 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 Que tiene mucha importancia Lo que ha hecho Guardiola en la Premier Muchísima Pero vosotros reducís toda la Champions Y cuando el Madrid Perdona No 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 Cuando el Madrid Queda fuera de la Champions Como ha quedado hoy Una caricatura de equipo Que quita a Kroos Que quita a Madrid Lo he escuchado en Corrusel Perfectamente ¿Dónde estaba el papel de Campeones? Para llamar caricatura a este equipo El pasado cuenta Haaland y Haaland Manu Que no lo encontraron En el partido de ida Hoy lo han encontrado Y ha fallado Es decir El City le mete 4 al Madrid Y su goleador No mete ni un solo gol Bueno Hay un claro triunfador de la noche Que es Pei Guardiola Pero hay una clara pregunta Que os la hago a todos ¿Creéis que este 4-0 Le va a pasar factura A Carlo Ancelotti? Esa pregunta está puesta En las redes sociales De la cuenta del Larguero Y están votando Desde las 11 y media Los oyentes de la cadena SER ¿Qué dicen a esta hora Después del meneo del City En el Etijada Álvaro Benito Hola Manu Y antes del Larguero El pueblo quiere que siga Ancelotti Es el titular Debe seguir a Ancelotti La próxima temporada Le hemos subido en arroba El Larguero Hace una hora aproximadamente Piensa que sí Un 61,4% Que no debe continuar Un 38,6% Pues mira 60-40 Un poquito más del 60 Un poquito menos del 40 Hemos visto la portada Del Diario AS Nos contaba Tomás Roncero Con Benzema Para llorar ¿Qué más se dicen ahora mismo En los digitales A esta hora de la noche Javi Blanco? ¿Qué tal Manu? Buenas noches En la crónica del Diario AS Crónica de Luis Nieto Siniestro total En Manchester El City abrumadoramente superior Acaba con el sueño De la decimoquinta Sin necesitar Siquiera a Haaland Courtois Evitó un mal mayor Benzema Desaparecido En el país Crónica de José Sámano El Manchester City Da una lección al Real Madrid El equipo de Guardiola Solo detenido por Courtois Barre al campeón Más pacato En siglos Con un Rodri Imperial Y jugará la final de Estambul Contra el Inter Mundo Deportivo El City A la final de la Champions Con goleada al Real Madrid El equipo de Guardiola Ganó sin problemas A un mal Real Madrid Y se enfrentará al Inter En la final de Estambul En el Sport El City de Guardiola Escenifica el cambio De monarquía Goleando Al Madrid Y en Cadenasel.com Crónica de nuestro compañero Pero Ricky Díaz Un brillante Manchester City Deja sin final de Champions Al Real Madrid Te destaco Manu Tres titulares de la prensa inglesa Por ejemplo en The Times El maravilloso equipo de Guardiola Es posiblemente El mejor equipo inglés Que hemos visto En The Guardian Dicen el Manchester City A la final de la Champions Con Silva Liderando la goleada Al Real Madrid Fue un paseo Y otra declaración más El City será el gran favorito Para vencer al Inter En la final Y se preguntan Al final de esa crónica ¿Alguien puede detenerlos? Y por último En la BBC El Manchester City Tuve una actuación implacable De una calidad excepcional Para vencer al Real Madrid Y llegar a la final De la Liga de Campeones El maravilloso equipo Posiblemente El mejor equipo inglés Que han visto Dicen algunos titulares En la prensa inglesa Bueno Tiramos la pausa Hacemos la pausa Y enseguida escuchamos Lo que ha dicho Ancelotti Esta noche Sobre su futuro Pregunta Anton Meana Enseguida escuchamos Y recordamos Lo que dijo Florentino Pérez Y lo que ha dicho Butragueño También en el palco Y os pregunto a todos vosotros Si creéis Pella Mirato Y se ha dicho Que ve difícil La continuidad Que cree que le puede pasar Factura a lo de hoy A Carlo Ancelotti Con respecto a su continuidad Ahora os lo pregunto a todos Se incorpora Jordi Martí Que está por ahí Hola Jordi Buenas noches Hola Buenas noches Ahora te pregunto Si estás de acuerdo Con lo que ha dicho Tomás Roncero también Estupefacto Te ha dejado estupefacto ¿No? Vale Y está por ahí Talavera Hola Tala Muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches ¿Cómo estáis? Pues muy bien Te noto el tono De una noche Muy de fútbol ¿No? Bonita Sí La verdad que Ha sido Ha sido No pero no sé Por qué dice lo del tono No no que te notaba No porque si te notaba Un tono así Hombre entras descojonándote Lo dices todo No pero porque Pero porque No hombre Porque me ha hecho gracia a Manu Pero Exitazo Exitazo Talavera No no hombre Es un exitazo Porque ahora podéis quedar segundos Delante de un equipo Al que le han pegado un baño En las semifinales Y es normal que te entres descojonando Yo no juego a nada Yo no sé quién va a quedar segundo Pero vamos que ha habido Hoy un equipo que le ha pegado un meneo Eso lo has dicho tú Se lleva diciendo Se lleva diciendo De las diez y media Y Turralde González Hola muy buenas Hola buenas noches Pues el árbitro ha estado Como dijiste ayer El mejor árbitro que podía estar Para la final Para la semifinal Y que bien ha manejado el partido ¿No? Sí ha estado por encima del partido Y da gusto ¿No? Con todo lo que está cayendo En el arbitraje De que se puede arbitrar bien Además lo que decía Romero también Que manera de imponer toda autoridad Sin hacer el gamba Sin dar la nota Eso es ¿No? Sin hacer aspavientos Con autoridad Sin más Eso es Y la lectura también Es que cuando los jugadores quieren Y aceptan las decisiones arbitrales Es siempre todo mucho más fácil Ya Bueno pues nada Turralde Gasta Y perdóname Que os dejo a vosotros en el debate Sí ¿Cómo nos gusta Matar a la gente que está muy arriba? Ahora vamos a matar a Ancelotti Con todo lo que ha hecho Aquí no se le matará Vamos Digo Digo Bueno a lo mejor alguno De Charley y de todo eso Sí, sí Es decir Para mí Es decir Vivimos en una sociedad Ah claro Que solo sirve El uno Solo sirve ganar la Champions Todos los años Eso es Lo que no sea ganar la Champions Todos los años Es un fracaso Que eso es dificilísimo Sí, sí Además de verdad 22 minutos quedan para la 1 Estamos haciendo el larguero En el día del 4-0 Una goleada histórica Para la historia de la Champions Que ha servido para que el City Tumbe al campeón Y se meta en la final De la Liga de Campeones Se incorporan Jordi Martí y Talavera A los que saludaba antes Y os pregunto por Ancelotti Antón Meana Has venido diciendo Durante estos meses Que no lo veías claro Y que si no ganaba la Champions Ancelotti No iba a seguir Termina la final De la Copa del Rey Y en Sevilla Florentino Pérez Dice esto Al final del partido Cuando le preguntan Por el futuro del entrenador En esa especulación Nosotros nunca hemos entrado No sé quién lo dice O no lo dice Y él tampoco Luego por tanto Ni quiero hablar de ese tema Es un tema que no existe Tiene contrato Esta temporada Y le queda una más Y estamos encantados con él Tiene contrato Y le queda una más Decía Florentino Después de la final De la Copa del Rey Que ganaron a Osasuna Y a Emilio Botragueño Esta noche Mónica Marchante En el Plus Le ha preguntado No, Carlos Tiene contrato con nosotros Es un entrenador Estupendo Y además Ha ganado todo Con nosotros Es una mala Una mala noche Para todos Estamos muy tristes Y ya está Hay que reconocer La superioridad del rival Y a terminar De la mejor manera Esta temporada Lo de va a seguir Ya no ha querido Hacer más Incidir más Emilio Botragueño No puede No puede O sea Esa pregunta No la puede contestar Botragueño Es otro El que la tiene que contestar Pero Perdón Perdón Florentino dice Que es un tema Si podría contestarla Si en el club tuvieran claro Que hay que contestar eso Pero como no lo tienen claro No lo pueden contestar Porque quien la puede contestar No ha autorizado A Botragueño A que lo diga O sea ¿Creéis que a esta hora de la noche No está asegurada La continuidad de Ancelotti? Yo creo que sí Yo estoy muy Yo creo que sí Yo voy a decirlo Porque lo dije Antes de hoy Sí, sí Y antes de la Copa Yo creo que Ancelotti sigue No hay alternativa Indudablemente que sí Que Florentino es el que al final decide Y demás Pero creo que el presidente Ha interiorizado Que ahora mismo La opción es Ancelotti Y el año que viene Ancelotti sigue No creo que Florentino Mintiera hace una semana Ni creo que cambie Su película por lo de hoy Bueno pues yo estoy mucho más cerca De pensar lo que pensaba antes Lo que ha pensado Pella Millatovic Creo que está Hay muy pocos entrenadores En la historia del Real Madrid Que hayan salido indemnes Tras una derrota De esta magnitud La prensa normalmente No se suele inventar Casi nada O por lo menos Aquí en la cadena ser Menos El Real Madrid Nunca ha confirmado Ratificado públicamente De manera rotunda A Carlo Ancelotti ¿Has escuchado a Florentino Ahora mismo? No lo ha hecho Ponle otra vez Lo de Florentino Es un tema que no existe No lo ha hecho Ni cuando ganaba Ni cuando perdía Ni cuando empataba Y creo sinceramente Que la ratificación Poscopa Es obligada No es una ratificación Es un recordatorio Que tiene un año más de contrato Y que no se ha planteado En ningún momento otra cosa Romero ¿Qué quiere que diga Florentino entonces? Claro, claro Bueno y es la primera vez Que públicamente un dirigente No dice la verdad En tu micrófono Y yo digo que Hay alternativas Que en el club Se han filtrado alternativas Y que a partir de ahora Se abre claramente El debate Pero es que de todas formas Yo creo que un partido Si es verdad Lo que planteaba Manu Yo creo que un partido Si puede cambiar Yo estoy seguro Que hace 15 días Con la euforia De haber ganado La Copa del Rey Que era un título Que no se ganaba En los últimos años En el Real Madrid Pues el presidente Puede decir eso Pero yo creo que claro Cuando has llegado hoy Y te has quedado con todo el equipo La mejor noticia Es que te han metido cuatro Porque te pueden haber metido Perfectamente siete o ocho Yo creo que Hoy es un partido Que si puede cambiar El destino de un entrenador En el Real Madrid ¿Tú crees que un partido Que 90 minutos Una derrota No, no Un partido no Una derrota sí El futuro de un entrenador El trabajo de una temporada completa El trabajo de la temporada anterior La relación que tiene Ancelotti Con el vestuario Cómo maneja ese vestuario Las decisiones que ha tomado Cómo han crecido jugadores Etcétera Pueden cambiar por un partido El tiempo lo va a decir Por un partido no Julio Por una derrota Bueno, por una derrota Por muy dura que sea Si el Real Madrid Si el Real Madrid Si la institución Real Madrid Se mueve por un partido Por una derrota Por muy dura que sea Para decidir el futuro De un entrenador Es que es una institución Con muy poca base Con muy poca base Con muy poca memoria Con muy poca memoria Y con unas estructuras Muy débiles Y otra cosa Julio Y quiero pensar Que esto no es así Por lo tanto Si esto no es así Yo creo que efectivamente El futuro de Ancelotti Está asegurado Porque si el Real Madrid Realmente se plantea La salida de Ancelotti Por el partido de hoy Por muy duro que haya sido Pero Julio Pero Julio Lo estoy diciendo en serio Yo lo digo totalmente en serio Y estamos diciendo Hace semanas Que precisamente La grandeza del Real Madrid La autoexigencia Se sabe que en un club Como el Real Madrid La derrota Y determinados números De formas de derrota Te marcan el futuro Del entrenador Y esta noche Vas a decir Que da igual Que da igual la derrota Pues entonces No, no Yo no he dicho que da igual Entonces nos habéis estado engañando Tres meses o cuatro meses No, por supuesto Escuchad lo que ha dicho El propio Ancelotti Hemos oído a Florentino Después de la final de Copa Lo que ha dicho Emilio Butragueño Hoy Pero Anton Meana Le ha preguntado al propio Carlos Ancelotti Hoy Por su futuro Y Ancelotti Se lo ha querido quitar de encima Rápidamente Le han preguntado a Emilio Butragueño Por su futuro Ha recalcado que usted tiene Contrato un año más Que es una mala noche Y que tienen que estar unidos Los miembros del Real Madrid No sé si a usted le dolería Que se dudara de usted O se cuestionara Su continuidad Por una derrota como la de hoy Nadie duda Porque creo que el presidente Ha sido bastante claro Hace 15 días Entonces nadie duda Nadie duda El presidente ha sido bastante claro Hace unos días Y ha dicho a mí Que me estáis contando Si Florentino Pérez Ha dicho el otro día Que no hay debate Anton Meana ¿Qué se palpa ahí? ¿Qué primeras reacciones hay? ¿Qué caras has visto? ¿Cómo has visto a Ancelotti En esa respuesta que te ha dado? Yo ahora tengo más dudas Que antes A lo mejor porque tengo el shock De tener a Ancelotti delante Es un momento complicado No es una rueda de prensa sencilla Yo creo que Ancelotti Se fía de la palabra del Madrid Yo creo que Ancelotti Cree que no lo van a echar Creo que ha dudado mucho Creo que ha tonteado mucho Con Brasil Porque le interesaba Creo que la propuesta de Brasil Para él es inmejorable Pero yo ahora creo que Ancelotti Piensa que no le van a echar Ha cambiado Lo que yo percibo O sea que lo dice de verdad No para quitarse el muerto encima Sí Correcto Luego le han preguntado En la última Que ha sido una respuesta muy corta Le ha incendido Mario Cortegana De Adi Athletic Que si Eso mismo que dijo en público En la final de Copa Florentino Se lo ha dicho él en privado Y no ha querido revelar Sí, mira, vamos a oírla Ah, vale Vamos a oírla, Toni, síguese Si el presidente le ha dicho en privado Lo mismo que dijo en público Lo que le dice en privado El presidente Pero no lo voy a echar Todavía era aquí Gracias Antón Eso ha sido El final de la rueda de prensa Yo Durante el partido He pensado que Igual no volvía en el avión del equipo Incluso como le cayeran siete Lo he pensado Dije yo Es que hoy le han podido caer siete al Madrid Sí Y creo que si le caen siete Vamos, lo que dijo Florentino en Sevilla Pues No tendría ningún valor Porque es que te meten siete Pero Salgo de la sala de prensa Seguimos en el Etihad No es que no es lo mismo Ah, no es lo mismo Pero Antón no es lo mismo Aquí hay un tema Una cosa muy importante En el fútbol no es lo mismo A ver, Javi y Jordi Una cosa muy buena Que yo he hablado esta mañana He estado en el Hotel del Madrid Llevo aquí dos días Y hombre Que palmará con el City Hombre 4-0 no Pero que palmará y que haya eliminado La pregunta que me hacían a mí Hoy en el Hotel del Madrid Bueno, muy bien Pierde, se le cae eliminado No ha ganado la Champions No se puede ganar todos los años Madrid tiene 130 años de historia Y ha ganado 14 Champions O sea, no se gana la Champions En todos los años Ha ganado 5 en poco tiempo Ancelotti ha ganado todo En dos años Y si se va Ancelotti ¿A quién? ¿A quién se pone? La pregunta es de alguien Importante del Real Madrid ¿A quién pones? O sea, yo quiero escuchar Un hombre que me diga No, vamos a poner A este entrenador Bueno, pues No, pero dime uno Tú dime uno No, no, muchos No, ponés, ponés muchos Digo uno Venga, empezamos A ver Venga Mauricio Pochettino Pochettino que ha ganado Seguimos ¿Qué Pochettino? No descalza Ancelotti No descalza Ancelotti Dime más Vale, pero es distinto Que a Javier Herreraet No le guste Pero se puede poner a Pochettino No, no, pero no es que no me guste Es que no ha ganado nada Se puede poner a Zidane Se puede poner a Ancelotti Zidane es otra cosa Zidane es otra cosa No, Zidane es otra cosa Porque te gusta a ti Zidane No, no es que me guste Es que ha ganado aquí entre Champions Pero tú lo jugaste Es que ha ganado Es que ha ganado Zidane imposible Pero que no Que no le van a poner tampoco Que tampoco le van a poner Dime otro nombre más Pero que el debate No es ese Por mucho que te apetezca El debate Lo van a echar O no lo van a echar Porque tienen un millón De entrenadores Un millón Es que te ha salido el ancho Del Eberkusen Es que es un desarradate Es que hay muchísimos Que no, pero que no No, lo que pasa es que lo que dice Raez Es que claro Que recambio hay Pero que a lo mejor No convence ninguno Tanto como para que sea Que bien lo has entendido Que bien lo has entendido El recambio de Ancelotti Entiendo, ¿no? Que van por ahí O sea que Claro que hay alternativas Pero las alternativas que hay Creen que son mejores Que Ancelotti Os recuerdo que el Real Madrid Lo ha entrenado Vanderlei, Luxemburgo Y Carlos Queiroz Totalmente Y se vio que fueron dos errores Y el Madrid Echó a Ancelotti En otro momento En otro momento Bueno, pero si esto Lo vamos a ver en un mes Pero una pregunta Sí, pero con el mismo presidente En otro momento Pero con el mismo presidente Yo lo que os iba a decir Tomás Roncero Es a mi juicio Uno de los mejores Intérpretes del madridismo Entonces El debate sobre Ancelotti Se puede hacer Cuando por ejemplo Tomás Roncero Cree que la temporada Esta temporada del Real Madrid Merece un notable Sinceramente Y que es mejor que la del Barça No, no Pero O sea que vale Que tiene más valor Lo que ha hecho el Madrid A final de esta temporada Que lo que ha hecho el Barça Pero es que es más En términos de EGB Emanu Le pone nota El intérprete Del madridismo Tomás Roncero Con todos mis respetos Le pone un notable Entonces Si a uno le ponen un notable A final de temporada Hay que plantear el debate De su relevo Yo creo que esta es la pregunta Que tenemos que hacernos O que nota le ponemos a Ancelotti Para mi un notable Me parece una nota Esa es la pregunta Que a ti te interesa hacerte Es exageradísimo La pregunta es La pregunta es Que nota le pone No, no La pregunta Esto es La opinión de Tomás Roncero La de Jordi Martí O la de Alcadur No, no faltaría más Pero la pregunta La pregunta No tramposa Que te tienes que hacer Es que nota le pone Florentino Pérez A la temporada De Carlo Ancelotti Al frente del Real Madrid No hay debate No existe Que es la opinión Que importa Es un tema que no existe Ha dicho A ver La temporada del Madrid Yo repito Yo salgo Perdona Bruno De la sala de prensa Pensando que Ancelotti Cree que no lo van a echar ¿Piensas que está más cerca De que vaya a seguir? Porque lo que dice Crees que lo dice de verdad Que cree que lo que ha dicho Florentino Se lo cree que es verdad Claro Yo hoy Podría haber dicho otra cosa Yo creo que lo de Ancelotti No es un paripe Que él cree que no le van a echar Otra cosa diferente Es que le echen Pero yo creo que él piensa Que no le van a echar Pero si Ancelotti Lo ha dicho En las últimas seis ruedas de prensa Ha dicho Voy a seguir Me llevo bien con el presidente Hemos hablado ¿Vosotros creéis que Ancelotti Estaba mintiendo ahí? No Ya se lo han dicho Ya se lo han dicho Vas a seguir Empiezas la próxima temporada Terminas tu contrato Y el año que viene Ya veremos qué pasa Es que os digo una cosa El 4-0 de hoy Que es doloroso Y que te escuece Y que encima te lo hace Guardiola Y que te echa de la final De la Champions Que la tenías ahí Pues claro No puedes rozar la excelencia Todos los años Ni alcanzarla Pero a mí la temporada Ancelotti Del Madrid Me parece buena A pesar del batacazo De la liga Que no es normal Que el Madrid Esté a 14 puntos Pero la temporada Del Madrid De Ancelotti Bueno Correcta Correcta Tirando a buena Pero Manu Si se lo hubieran dicho Y lo tuviera todo el mundo Tan claro Yo creo que No hay balbucea Butragueño Y dice No, no Tiene contrato en mi gol Va a continuar Y el tema está cerrado Bueno Escúchame Aquí A mí Me sale un poco Desarpullido Porque habláis Con un desprecio De Butragueño Creo que ha sido Un jugador referencial Y casi una gran estrella Que parece Que parece que está hablando Una pica Del campo de entrenamiento Ni pincha ni corta Que tiene bastante En ese aspecto Está hablando Exactamente Que tiene bastante Más historia Que tiene bastante Más historia Que en el Real Madrid Que nosotros Pero Talavera En esa decisión Butragueño En esa decisión Butragueño Exactamente Se está dando Una pica En el entrenamiento No hombre No es faltar al respeto Es que Es verdad que Emilio Ahí nunca va a decir nada Porque no sabe Que no le toca No es un papel Pero Manu Pero Manu Si lo tuviera todo el mundo Tan claro Como nos lo expresa Pulido Nos lo expresa Gallego Nos lo expresa Raed Nos lo expresa todo el mundo Butragueño ¿Qué problema tendría En decir Ya lo ha hablado El presidente Con Ancelotti Va a continuar Pase lo que pase Vamos a terminar La temporada bien Si cuando le dice Mónica Va a seguir Mónica Marchanta Le dice Pero va a seguir Y entonces Emilio Ha regatado Y dice Hemos sido inferiores Y cambia el tema Completamente Y no cuesta nada Pues eso Eso es porque Él sabe Que Butragueño No es Valdano Que Butragueño No es Valdano Es que esto es muy sencillo Porque él sabe Dónde está Porque él sabe Dónde está Y sabe que Un calentón de Florentino Va por los aires Ancelotti Y diga lo que haya dicho Yo solo quería apuntar Valdano era director deportivo O no sé Que cargo tenía Valdano Valdano le preguntaba Si decía Porque tiene personalidad Para decirlo Y Butragueño No la tiene Y el cargo era diferente Es verdad que Julio No yo solo quería apuntar Que bien haría el Real Madrid En filtrar O en comparecer De manera inmediata No te voy a decir hoy Ni mucho menos Pero sí En los próximos días Para ratificar públicamente Ancelotti Porque el ruido Puede ir a más Después de lo de la final de Copa Yo creo que ya No pero el ruido Puede ir a más O puede languidecer Y bien haría el Madrid Que no cuesta nada En filtrar O en comparecer Y ratificar Ancelotti Que este debate Y se acabe Bruno Y vas a decir algo Sobre la temporada de Madrid No sé si alguien No sé Si alguien más Está de acuerdo Con lo que ha dicho Roncero O alguien más Está de acuerdo con Jordi Diciendo que es una barbaridad Y que ha alucinado Cuando Roncero ha dicho Que le parece que tiene más valor En conjunto La temporada del Madrid Un notable Que la temporada del Barça Con la Liga de Xavi Pero que se pegó el batacazo En la Champions Luego le echaron del Europa League No ha llegado a la final de Copa Es una barbaridad Por hacer todo el resumen Hay que decir Que el Madrid Ganó el Mundial de Clubes Llegó a la final de la Supercopa Y la perdió bien perdida Con el Barça Ganó la Copa Bien ganada Y la Supercopa de Europa ¿No? Sí La Supercopa de Europa Correcto Y el Mundialito Clubes Sí, sí El Mundial lo he dicho Eso sí Y hay dos asteriscos Muy grandes en la temporada Que son Uno Los 14 puntos con el Barça Sin duda Yo creo que la plantilla Del Real Madrid No se puede permitir La Liga que ha hecho Tema central ¿Y el segundo? Y el segundo asterisco El partido de hoy O sea, el partido de hoy Es un partido con una Pero es que ha sido mucho mejor el City Es que la ha barrido Pues es que no El asterisco Pero es que es un asterisco Pero es que es un asterisco O sea, es que es un asterisco O sea, es un asterisco O sea, es un asterisco Tú mata al Madrid ¿Por qué ha tirado la Liga? O sea, mata al Madrid ¿Por qué ha tirado la Liga? O sea, es que no que no ¿Y con esos asteriscos, Bruno? Para mí es mejor temporada del Barça Dicho lo cual Yo creo que no hay nadie Más preparado que Ancherotti O sea, lo que decíais De lo que hay en el mercado No hay nadie que me guste más que Ancherotti Y si yo fuera Florentino Le dejaría de seguir el año Que le queda, evidentemente Pero, Manu Es que a Alfredo Erlaño Le han preguntado en Carrusel Que tiene una mirada histórica Superior a la nuestra Si recuerda una barrida Este es el término utilizado Como la de hoy Y no la ha recordado En los tiempos modernos En la época reciente Estamos ante una barrida histórica ¿Cómo ante una barrida histórica de la Champions? Y no habiendo comparecido en la Liga Porque no has podido seguir El ritmo marcado por el FC Barcelona Se puede decir que esta temporada Del Madrid es superior al Barça Es que es una barbaridad A mi juicio Antes de irnos a Barcelona Bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más Tenemos hasta la 1 y 10 Y 12 Para hablar todavía algunos minutitos más De lo de hoy Y para irnos a Barcelona Con el circo que hay montado ahora Con la vuelta de Maté Bueno, es una cosa Pero quiero que escuchéis A Luka Modric Que justo cuando Íbamos en directo A escuchar al Corota En zona mixta Acababa de decir esto Que no hemos oído en directo Creo que Mister Merece seguir Eso No tengo ninguna duda Desde que ha llegado Su segunda etapa Ha ganado todos los títulos El año pasado Hemos tenido una temporada increíble Para mí no hay ninguna duda Sobre continuidad de él Lo merece por todo Lo que hace Lo que ha hecho Y lo que trae a este equipo La experiencia Calidad Creo que Jugamos muy bien Ahora por esta derrota No hay que Hacer ninguna Ninguna drama Vamos Que Luka Modric Lo tiene muy claro Si fuese el presidente Bueno, el presidente También lo tiene claro Pero que Luka Modric Para él no hay debate Vamos Y luego Romero Sí, sí ¿Quién hablaba? No, no Iba a decir Manu Que sabes lo que pasa Que al final el riesgo Yo creo que Ancelotti Se ha ganado con creces Seguir la próxima temporada Lo que pasa es que Si no hay Un pensamiento Granítico De que todo el mundo Lo tenga claro al 100% Ya cuando empiezas una temporada Con la duda El pie cambiado El pie cambiado Ya Eso ya empieza En la situación Y empieza mal Que pierdes un partido Que se te hace bola Y ya el run run Y eso yo Lo que creo que debe Tener muy claro El presidente del Real Madrid Temporada que viene Que hay campo nuevo ¿Cuándo se estrena El estadio nuevo Romero? Javi Noviembre es Octubre y noviembre Yo creo que habría Más run run Con uno nuevo Es decir Tú fichas un entrador nuevo Que en el mercado No hay ninguno Que destaque Y te puedes encontrar En octubre Que tienes un problema Como le pasó Por ejemplo Cuando llegó Rafa Benitez Yo creo que el Madrid Ha trabajado ya con Ancelotti Para hacer Dos Dos fichajes Tres como mucho Que hay que tocar Decidir Decidir Con los jugadores Las renovaciones Las que hay pendientes Una o dos Que pueden no ser Porque las demás Van a ser todas Y ese es el trabajo Que tiene el Madrid Para la próxima temporada Con un handicap Que es el que va a seguir Teniendo el Madrid El año que viene Que como no fiche Un delanterazo Correcto La plantilla Va a seguir siendo incompleta Aunque venga Bellingham No es un goleador Que te vaya a meter 22 goles Joder que bien Estaba viendo los pitos Y me he callado Ha sido espectacular Lo has clavado Os iba a decir Os iba a decir Que ahora Se habla de fin de ciclo Yo creo que es fin de ciclo Por lo que ha pasado hoy Y porque este equipo Necesita recambios No porque no tengan que seguir Kroos, Modric o Benzema Lo que creo es que Ni Kroos, Modric o Benzema Van a poder seguir jugando 40 partidos al año Siendo titulares Y llevando el peso De este equipo Porque es ley de vida Es así Pero luego Romero No hay tantos jugadores Que estén en una edad Para decir Bueno es que hay que renovar Toda la plantilla Es que hay muchos jugadores Ya importantes Que son jóvenes O sea el fin de ciclo Y la renovación Por donde se ataca Romero Vale, Julio ¿Qué ibas a decir? No, no Yo evidentemente Todo el esfuerzo Que podría tener El Real Madrid En buscar otro Ancherotti Que creo que no lo necesita Tendría que centrarlo En buscar otro Benzema Y otro Modric O sea para mí Esto creo que es fundamental O sea el partido de hoy Nos deja claro Que el Madrid No puede fiar Todo su potencial de ataque A Benzema A este Benzema O sea el Benzema La temporada pasada Fue extraordinario Pero este Benzema Deja muchas dudas Y el Madrid del futuro No puede estar solo Con este delantero Centro de referencia O sea esto es evidentísimo Y luego creo que también Modric necesita Otro Modric O sea porque Modric Ya no está para Mantener un nivel competitivo 90 minutos Durante miércoles Domingo Lo que pasa es que van a querer Renovar Modric y Kroos Sin que sean titulares Hombre yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que tienen que asumir Su rol Y tienen que darse cuenta De que tienen que pasar A ser menos importantes De lo que son ahora Pero sabes lo que pasa Julio Esa es la clave O sea hay que acertar En el otro Benzema Porque el Madrid Necesita otro Benzema Y hay que acertar En el otro Modric Pero más allá de Modric Más allá de Modric Y Kroos Modric y Kroos Es verdad que seguramente No al nivel De todos los partidos 100% Como temporadas atrás Pero en momentos importantes De la temporada Han estado ahí Y han dado un nivel Muy importante al Real Madrid Es que muchas veces Señala Kroos y a Modric En las renovaciones Por ejemplo Porque lo de Benzema Es otro caso Yo estoy de acuerdo contigo Le falta un 9 Con el que pueda pelear Y le pueda quitar minutos Importantes de las piernas Pero en el caso De Kroos y Modric A mí me parece todavía Más preocupante El bajón de Valverde Que se parece solo En la camiseta Al jugador que era Y es mucho más joven O el nivel Que ha dado Choameni Que ni mucho menos Se ha parecido Al de Casemiro Y ya es suplente Suplentísimo Porque Gamavinga Bueno entre lateral Y central Pero quiero decir Que al final Pones el foco En que no está Modric Y no está Kroos Pero para mí El problema No es que no esté Modric Y no esté Kroos Todos los días Es que los que tienen que Los que tienen que estar Alrededor Para mí No dan el nivel Lo han dado A cuenta gotas En momentos Muy determinados De las dos últimas temporadas Pero está muy lejos De tener el nivel De la década Que han dado estos dos Bruno Y nos vamos a la Barcelona Kroos para mí Ha hecho un temporadón En mayúsculas Además lo de poner El marrón de ponerle Medio centro Lo ha solventado muy bien No en el día de hoy Pero en los días importantes Últimamente lo había hecho Realmente bien Y no se le puede poner El saco de todo el mundo Y sí que me parece preocupante La temporada de Benzema Pero evidentemente El Madrid tiene que esperar A Benzema Puede firmar un delantero Pero no creo que sea verano De gastarse 90 millones de euros En alguien que le pueda Realmente Pelear esa titularidad A Karim Bueno Y antes de Barcelona Y Turralde sigue por ahí ¿Verdad? ¿Y tú? Y Turralde está por ahí Aquí seguimos Aquí seguimos Palacio Hoy ha denunciado Muy buenas Palas Hola ¿Qué tal? Muy buenas Getafe al Real Madrid Por aleación indebida Sí Ha presentado la denuncia Esta mañana En el comité de competición Esa denuncia por alineación Indebida Por el cambio En el que entra Al terreno de juego Odriozola Ya está en el terreno de juego El sustituidor Marco Asensio Se está marchando Asensio Y es cuando ven Que Camavinga está lesionado Por esa entrada De Juan Iglesias Y ahí pues está rápido El Madrid Hace el cambio De la sustitución Y eso es lo que creen En el club azulón Que ha infringido una norma Que ahí ha hecho Ya el cambio Y no podría haber Hecho esa sustitución En el Real Madrid Ya que sale Asensio Ya no puede volver Ya no puede seguir En marcha atrás Asensio se hace un poco Y te dice Que está lesionado Camavinga Vuelve a entrar Y el árbitro dice Sí, sí, perfecto También te digo Es un escrito Que han presentado hoy Que podían haber presentado Perfectamente el domingo O el lunes O el martes Pero lo han presentado Esta misma mañana Y ahora tiene Tres días de plazo El Real Madrid Para alegar Se lo ha presentado También el comité De competición Al instante Al conjunto blanco Y lo que nos cuentan Es que el fallo Será en una semana Esto daría Un vuelco Total en la clasificación El Getafe Tres a cero Y tres puntos Para el conjunto azulón En su lucha por la permanencia Que ahora tiene A un punto La permanencia ¿Crees que va a prosperar Esa denuncia? ¿Y tú? No, no creo que va a prosperar Porque es más un error técnico Que un error Del Real Madrid en sí Lo de Cherichev Cuando pasó con lo de Copa Ahí sí que es culpa Del Real Madrid Porque el árbitro No tiene que saber Si un jugador está Sancionado o no Lo que pasó Con los extracomunitarios Cuando solo se podían poner Dos o tres Y que se pusieron más Eso es culpa del club Por ponerlos Pero es que aquí Es el árbitro El que permite el cambio El que permite deshacer el cambio Es como si se equivoca En una jugada Eso es Imagínate que Pita un penalti Y se ve al día siguiente Que es fuera ¿Vale? Mala suerte Y los errores arbitrales El que lo autoriza Es el árbitro El autoriza Entiende que lo da por bueno Lo que pasa ahí tú Me decían esta tarde Que yo fíjate Que hemos hablado estos días De eso Y estábamos de acuerdo En eso que estás comentando Que claro Que el Real Madrid Tiene que saberse El reglamento Como cuando hay un jugador Sancionado Con el tema de Cherisev Y él sabe que si ya ha hecho un cambio No puede deshacerlo Entonces Que a eso se agarra El Getafe ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ningún cambio Sí, sí Ya lo ha hecho Ningún cambio No, no, no Es el árbitro Es el árbitro Porque te estoy diciendo Que es diferente De lo de Cherisev Y de lo de los extracomunitarios Porque ahí el árbitro No tiene que saber Si uno está sancionado o no Aquí Es el árbitro El que deshace el cambio No el Madrid Porque el Madrid No puede deshacer ningún cambio Es el árbitro El que permite una cosa u otra De todas maneras Qué pena de Getafe Hay decisiones en la historia De los equipos Que determinan la categoría Que tienen Y esta decisión Del Getafe Y de su presidenta Ejel Torres Determina la categoría Del Getafe Hace poco Pulido El Elche Presentó una eliminación Indebida Después de que Sacaran comunicados La Liga Y la Federación Dándole ok A la inscripción de Gaby Pues exactamente En esto es algo más Entre comillas grave Pero que como dice Y como piensa En el club No va a ir a ningún lado Pero Getafe tiene que hacerlo Si el Getafe Quiera arañar Después del partido Que hizo en el Bernabéu El otro día Los puntos Por esta acción Que es una auténtica tontería Que por cierto Está avalada por el árbitro Como dice Iturralde Demuestra la categoría De poco club Que tiene el Getafe Y me duele muchísimo decirlo Porque me parece Un club extraordinario Con un mérito extraordinario En los últimos años Pero hombre Agarrarte a esto Pero cuando se han denunciado A jugadores que han jugado 10 segundos Todos Igual de mal Lo que no se puede Es estigmatizar Al Getafe El Getafe quiere quedarse En primera edición Y bueno Pues ve un requisito legal Ve un requisito legal Y lo quiere intentar Es lamentable Sinceramente Yo creo Y tú Que esto es un poco A ver Sí al sol No me van a dar la razón Pero sí que aliso A los árbitros Decir Oye cuidado Que me estoy jugando la vida Es decir Encima todo lo que se da Es con balón parado No hay en balón Movimiento Es en balón parado Y luego A que pueden sancionar Ese alerta Y luego Una pequeña reflexión Quedan cuatro jornadas Y no es de recibo Que este fin de semana Valladolid Almería Valencia Y quién es el otro Que está abajo Y el Cádiz No saben si el Getafe Va a jugar con tres puntos más O tres puntos menos El comité de competición Se tendría que reunir De urgencia Que estamos hablando De final de liga No es lo mismo Que el Cádiz Valladolid El fin de semana Sabiendo que el Getafe Tiene tres puntos más O está como está No es lo mismo No pides nada Ahí tú Que el comité de competición Se reúne de urgencia No, pero yo digo Sí, yo te entiendo Pero tienen que hacer sus cosas ¿Sabes? Sí, claro Ir al cine y esas cosas Ver partidos Va a ser más difícil No les metas prisa tampoco Porque tendrán cosas que hacer A ver si van a tener Un problema de estrés O les va a pasar cualquier cosa Tampoco les vamos a pedir Que no se precipiten Con calma Siempre con calma Esas cosas Vámonos a Barcelona Escucha con B365 La última media hora De información deportiva Juega con responsabilidad Solo para mayores De 18 años Todos tenemos Nuestros favoritos Nuestro deporte favorito Nuestro equipo favorito Y hasta nuestras apuestas favoritas Todos somos diferentes Sin embargo Hay una cosa En la que podemos Estar de acuerdo B365 es la marca De apuestas online Favorita en todo el mundo Solo para mayores De 18 años Juega con responsabilidad ¿Qué mérito tiene Ganar la Liga Este año para el Barça Y qué mérito tiene Lo que está haciendo Xavi Porque en un circo Que es en lo que se está convirtiendo El FC Barcelona Con Joan Laporta Como rey de la pista Tiene mucho mérito Ahora se va Jordi Cruyff Ahora se va Mateo Alemai Que estoy negociando Con el Aston Villa Pero ahora resulta que vuelvo Por otra puerta Aparece Deco Que además de ser representante Va a formar parte De la directiva del Barça O sea Es una cosa tan bochornosa Que cuesta creer Que esté pasando En el FC Barcelona Creo que Joan Laporta No está capacitado Para dirigir a un club Lo he dicho muchas veces Y lo digo una vez más Hoy en día Sí en la primera etapa Creo que hoy Laporta Está más para Otras cuestiones Que para dirigir a un club Como creo que se tiene que dirigir Con la profesionalidad Que exigen los tiempos De hoy en día Pero el último capítulo Pasa por eso Por la vuelta de Mateo Alemai Adrián Ves Muy buenas Hola Manu ¿Qué tal? Muy buenas Sí, la verdad es que Es difícil de explicar Lo que pasa en el Barça Hoy hace 15 días Justos que el club Sacó el comunicado Anunciando que Mateo Alemai No seguiría como director deportivo O director de fútbol Y que se lo había comunicado Al presidente Pero la situación Ha dado un giro radical Mateo Alemai Se ha reunido esta mañana Con Laporta Se ha ofrecido Para continuar En la misma posición Y Laporta Por lo que nos dicen Lo acepta Así que Mateo Alemai Seguirá como director de fútbol Deco Va a ser el director deportivo Y todo esto Como decías Después de que ayer ¿Quién está por encima de quién? Mateo Alemai Está por encima de Deco Si sigue la misma estructura Que eso está por ver Si el Barça mantiene esta estructura Con el director de fútbol Deco sería el director deportivo O sea Deco sería Deco sería el nuevo Jordi Cruyff El nuevo Jordi Cruyff Y Mateo se queda Como estaba en el mismo carro Que estaba antes Eso es Lo que nos dicen desde el club Es que seguirá con las mismas funciones Por lo tanto seguirá siendo El director de fútbol Por debajo estará Deco Y Jordi Cruyff Pues termina su contrato El 30 de junio Pero es sorprendente todo Y como digo Muy difícil de explicar Porque Mateo Alemai La semana pasada Estaba en Birmingham Estaba presencialmente En Birmingham Para firmar con el Aston Villa Y hoy Le ha pedido a Laporta Seguir con el proyecto deportivo Porque bueno Se lo ha pensado mejor Y quiere seguir trabajando En Barcelona A mí lo que me dicen Es que Me lo dicen Vamos Que cuando ha llegado allí A Birmingham Y le han dicho Que había menos dinero Del que él pensaba Que iba a haber O que le habían prometido Para hacer fichajes Para el proyecto Incluso para él Ha cogido las de Villa de Diego Y ha dicho No, no, no Me vuelvo al Barça O sea Sinceramente Sinceramente No sé Yo estoy de acuerdo Vale todo Aquí vale todo En lo que decías Del circo Estoy de acuerdo Pero creo que aquí Justo en este tema El que tiene que dar Explicaciones es Mateo No es Laporta Laporta Se le iba un ejecutivo Que él considera top Que considera buenísimo De repente le dice Que quiere volver Cuando Laporta No tiene una figura Parecida Para llevarse Y simplemente lo acepta Que no es la situación ideal Que es un circo Todo lo que quieras Pero aquí el que tiene Que dar explicaciones Más allá de filtrar cosas A la prensa Es Mateo Y luego Deco Y luego Deco Que sigue siendo Representante de futbolistas Y que va a entrar Por cierto Con Che Barry Que creo que es el hombre Sin cargo Que más va a mandar En el Barça Y que es socio de Deco Ex cuñado de Laporta De hecho ya manda Sí ya manda Por eso ya manda La semana pasada Estuvo en un par de reuniones Una de ellas con Xavi Y la otra con Xavi Y con Deco Y estaba Eche Barría Que es el ex cuñado de Laporta Y la persona Te diría que De más confianza Del presidente Que interviene En las decisiones deportivas Pero como bien dice Bruno Aquí hay dos cosas Mateo se fue Y no dio explicaciones Solo salió un comunicado del club Mateo ha vuelto Y sigue sin dar explicaciones Y la explicación La tiene que dar Mateo Alemán Porque Si esto que cuentas Que es verdad Que es verdad Manu Sí, sí Que aseguro que es verdad No, no Creo que es verdad Pero es que Pero tú eso tenéis que asegurarte Antes de irte Pero es que Es que la persona O sea Esto me puede pasar a mí Porque no tengo ni agente Ni sé negociar Pero la persona Que es la encargada De negociar los contratos Que no negocie su contrato Particular Me parece gravísimo El Barça hace un comunicado Diciendo que se va Mateo Alemán Y Mateo Le dice a la puerta Me voy Antes Coño Vete a Birmingham Asegura lo que te dicen Cierra tus números Cierra tus cuentas No, te vas allí Cuando vas allí Te dicen No, no Que es que no tenemos Tanto dinero disponible Porque si no Nos saltamos las reglas Las reglas de la Premier Y nos van a sancionar Entonces no podemos tener tanto Ah, pues entonces me voy Oye, la puerta Que vuelvo Lo que dijimos hace dos semanas Que es mentira Que me quedo Pero esto ¿Qué coño es? Y además ¿Qué coño es esto? Y luego Deco Sale por una puerta Jordi Cruz Y entra por otra Deco Que es representante De futbolistas Entre ellos de Rafinha Y ese tío va a ser Director deportivo del Barça Pero Eso es gravísimo Pero esto que dice Nos menor Claro Representantes Representante de fútbol Jorge Méndez Va a ser mañana Director deportivo del Atlético O del Real Madrid Si acaba siendo Director deportivo Deco Como parece Y como va a ser Se va a desvincular Lógicamente De su agencia de representación Y va a dejar de ser Al menos durante un rato Mañana tiene una reunión Mañana tiene una reunión Para hablar de un jugador suyo En Barcelona Deco En calidad de representante O en calidad de director deportivo del Barça A ver si se va a reunir Deco A un lado de la mesa Se habla Se levanta Se va al otro lado de la mesa Y dice Estoy de acuerdo Firmemos No, no Con un club top Vale Ostras Ya me quedo más tranquilo ¿Con cuál? Ya puestos Dinos cuál No, no, no No puedo Que me matan ¿Español? Hasta aquí puedo leer Nada de sangre Lo peor de todo Es que se había interiorizado Que la marcha de Mateo Alemán Aparte de que la oferta Era mareante y tal Claro Significaba que va He visto cosas que no le gustan La cadena de mando no funciona Sí, sí No se encuentra a gusto Con cosas que se deciden Bueno, pues ahora Todo eso no va a haber Está todo perfecto Con todo eso da igual Ojo A falta de explicaciones Tampoco hay comunicado Porque si se hace un comunicado Sobre su marcha Habrá que hacer un comunicado Sobre su regreso Es que esto es realmente insulto Yo creo que esto, Manu Encaja en este Barça De la improvisación En este Barça Del salto de mata Ahora bien Lo que sí sabemos Que no es creíble Es la hipótesis De que este hombre Mateo Alemán 15 días después Se habría dado cuenta Que ahora sí Hay que acabar Con mi proyecto deportivo En Can Barça Bueno, realmente Todo esto es un cierto desaguisado Es una cosa de verdad Pero bueno Pero bueno, oye Recuperar a Mateo Alemán Desde el punto de vista De los despachos Y de la relación con la Liga Etcétera, etcétera, etcétera No es una mala noticia No es mala Bueno Ya lo dijo él Ya lo dije él, Manu Que sería un verano interesante Lo que no dijo Es que sería una primavera También interesante Mateo Alemán Ni que sería un verano interesante Con él como protagonista También Exacto Pues nada, chavales Mañana habrá más resaca De este 4-0 del City Al Real Madrid Y tendremos que hablar Del Sevilla Del que vamos a hablar enseguida Que mañana se juega el pase Al final contra la Liga Abrazo para todos A los que estáis en Manchester Y al resto Abrazo a todos Adiós Un abrazo Una y 17 Muy interesante Lo que nos estaba contando Javi Blanco Que ya está por aquí Hola Javi Hola, qué tal Manu Y también Álvaro Benito Hola Álvaro Saludos cordiales Mañana 4 de la tarde Epicentro de la Atención Mundial En el Deporte en Manacor Habla Rafa Nadal Pedro Fullana Mallorca, hola Hola Qué tal, buenas noches Hemos contado en Carrusel Deportivo Se prevé que anuncie Que no va a ir a Roland Garros Quiero que le cuentes A los oyentes del Larguero Cómo están siendo las últimas horas Los últimos días de Rafa Allí en Mallorca Sí, eso pese a la mejoría De las últimas semanas Pero la realidad es que no está Para competir al mejor nivel Será la primera vez Que se pierde a Roland Garros Desde que lo ganó en 2005 No se había perdido Ningún título de París Ningún torneo de París Y se había retirado Durante la competición Pero nunca había dejado de competir Y la realidad Es que ha ido alternando Buenas semanas de entrenamiento Con parones Por ejemplo Hoy mismo no ha entrenado Le está esperando Diego Swarman Durante toda la mañana En el entrenamiento Pero no ha aparecido Rafael Nadal Y la realidad es que no juega Desde el 18 de enero En segunda ronda de Australia Cuando perdió frente a McDonald Esto quiere decir que No está al ritmo De poder competir Al nivel que exige ganar No jugar Si no ganar Que es lo que quiere Rafael Nadal Y a partir de aquí Todo indica que mañana Lo que va a decir es No solo que renuncie A Roland Garros Sino que además Va a parar Lo que haga falta Para recuperarse Porque ahora mismo La realidad es que Él no está para ganar Un gran slam Él siempre ha dicho Que se quiere retirar Compitiendo En la pista Con buenas sensaciones Y para ser El ganador De un gran slam O para estar En lo más alto Manu hace falta competir Ojo al problema 2000 puntos va a perder 445 va a tener Esto quiere decir Que se va a quedar Fuera de los 130 Mejores del mundo No hay problema para jugar Porque las Willcars Se las van a dar Pero en las primeras rondas Se va a encontrar A los mejores del mundo En todos los torneos Un pepinaco Nada más empezar Bueno, o sea que resumiendo Que no hay motivo Para alarmarse Porque cuando hemos contado La noticia Muchos han dicho Se va a retirar Cuando ha mandado Su jefe de prensa La convocatoria A la rueda de prensa Se retira No, no, no se retira Dice que no A Roland Garros Pero Vamos a ver Álvaro como evoluciona eso Desde el 18 de enero No compite Han pasado 120 días Para recuperarse De una lesión De grado 2 En el psoas ilíaco De la pierna izquierda Entonces Puñetera lesión Dijeron entre 6 y 8 semanas Vamos por 17 Y lo más importante Mañana es saber Cómo está mentalmente Porque ya ha dejado Caer algunos Sí Amigos de confianza Que el problema Ya no es solo el psoas También Gestionar esta situación No está siendo fácil mentalmente Así que hay que ver Cómo está mentalmente Nadal Para lo que viene Que es dejar de jugar un tiempo Y luego pues Reprender Con la mejor Noticia que sería Que haya pasado la lesión Un abrazo Fuyana Adiós Hasta luego Hasta mañana Vaya brinco Pegamos hace justo una semana Era el 0-1 de Nesiri Frente a la Juve Después por desgracia Empató el equipo italiano Y es que mañana tenemos Carrusel Deportivo Con la Europa League Con el Sevilla Desde las 8 y media de la tarde Con Dani Garrido Y todo el equipo El Sevilla buscando otra final De Liga Europa Santi Ortega Buenas noches a todos Buenas noches a la séptima Vale que lo marque cualquiera No tiene por qué ser Nesiri Podría ser Ocampos Y podría ser Suso Como si lo mete Ronqui Vamos Y si Ronqui dispara de arriba Y entra Y mira que si lo mete de cabeza Ronquillo Sí que sería Imponiéndose los centrales Eso sería tremendo Pero bueno Que están Ocampos y Suso Que se apuntan Para ese 1-1 De la ida ¿Suso también al final? Sí sí al final Suso ha aparecido Hasta la rueda de prensa Ha reconocido los dos Que no están para Sobre todo No están para 90 minutos Y ya veremos Para cuántos Y para cuándo Que es lo que no ha querido Desvelar Mendilibar Si para iniciar el partido Para aparecer si fuera Necesario en el caso de Suso Y bueno Obligatoria pregunta O repetitiva Y que seguirá Hasta que no se sepa Qué va a ocurrir Con su futuro La que la han hecho ya Mendilibar ¿Qué pasa si esto sigue todo también? Esto ha dicho Mendilibar Desde un principio Firme tres meses Y estaba encantado Los tres meses Algunos echabais la mano A la cabeza Pensando Este tonto Lava Viene aquí para tres meses Aquí es un muerto esto Y bueno No están muertos No están muertos Están bastante vivos Y no me importa Lo que me importa Es terminar bien Lo que empezamos bien Y eso es lo que Más importante para mí Que por lo que sea El Sevilla Fútbol Club No Pues si hacemos las cosas Bien aquí Seguro que llamarán De algún otro lado Y si no Pues ya hemos estado En el paro más veces Joder Qué tío más práctico Naturalidad Ahora ¿Tú crees que le van a renovar? Dicho lo dicho Y si gana el Europa League ¿Cómo lo van a renovar? Que eso ya es Vamos Y ha salvado el equipo Y está todavía Con alguna opción De ir a Europa Si no consiguiera Ir a la Champions Sería tan injusto Que no lo hicieran Sería muy injusto Como Ancelotti Si gana la Champions ¿Cómo no va a seguir? Mañana empezaremos A salir de dudas Un abrazo Santi Hasta mañana Todos con el Sevilla Todos Con el Sevilla mañana Desde las ocho y media Menorlobéticos Nos encanta esta sintonía Que no va a sonar Este fin de semana En el gran premio De Emilia Romagna Porque hay un país Cercano a España Donde sí llueve En Italia Sí llueve Seguramente demasiado Jesús Valeseiro Hola Hola ¿Qué tal? Buenas noches No has llegado A coger el vuelo A Italia ¿Certo? Correcto Era hace un rato Correcto Pero no lo he cogido Porque no habrá Gran premio De Emilia Romagna Porque la Fórmula 1 FIA Y la organización Del gran premio Han decidido cancelar El evento Que se debía celebrar Este fin de semana Por esas graves inundaciones Que está sufriendo La región El norte de Italia Y por lo que cuentan Los que sí han viajado El escenario Ahí es terrible Nueve muertos Es la última cifra oficial Que aumentará Porque hay desaparecidos Hay 13.000 evacuados Hay 21 ríos desbordados Y los dispositivos de emergencia Tienen que estar ahí Donde tienen que estar Y no pueden estar Organizando un evento Que hubiera tensionado Todavía más la zona Con aglomeraciones Con tráfico y demás Oye, ¿tiene fecha? ¿Se pospone? ¿O se cancela del calendario? No, se cancela Porque en el calendario Tampoco hay sitio Es verdad que ahora Hay muchas semanas Hay hueco Pero a partir del verano Está muy apretado Con los tripletes americanos Con el final de temporada Con Las Vegas Entonces el calendario De 24 carreras original Se va a quedar en 22 Porque hay que recordar Que en abril También faltó China En este caso Por la pandemia Cerquita de Bolonia En Imola No se va a disputar Este gran premio Habrá que esperar La semana que viene En Monte Carlo Y a la siguiente En Barcelona Gracias, Valseiro Adiós Buenas noches Y dicen que hay NBA esta noche Javi Blanco Y todas las noches Ahora ya son todos A las dos y media Dos y media Todas las finales Hoy empieza la final del este Primer partido Entre Miami y Boston Yo creo que favorito Boston Pero bueno Habrá que verlo sobre el papel En Boston En Boston Con ventaja de campo Sí, sí, sí Los dos primeros en Boston Porque tiene ventaja de cancha Y anoche Se jugó el primer partido La final del oeste Denver ganó a Lakers 34 puntos 21 rebotes 14 distancias de Jokic Un triple doble espectacular También muy bien Jamal Murray Jugaron bien Lebron y Anthony Davis Pero no ¿Qué triples metieron? Bueno, los Lakers Al final se metieron en la pelea Sí Pero no les dio Y anoche Fue también noticia La lotería del draft Donde se decidió Qué equipo va a elegir En primer lugar En el próximo draft Salió San Antonio Y este año Es muy importante Porque hay un número uno Clarísimo Como es Wemba Llama Bueno, que es un jugador llamado A dominar la NBA Francés Un niño de 19 años 2'20 2'19 Que lo hace todo 2'30 y pico Que penetra Que tira bien de tres Que hace buenas suspensiones Un jugador que va a dominar la NBA Teóricamente en la próxima década O dos décadas ¿Crees que van a ganar el anillo? Álvaro Yo creo que tenemos Unas semifinales preciosas De Final Four Mañana estaremos con Paco Jo y Marta Hombre, por favor Puede ser el Vinicius del baloncesto Este chaval Ah, creí que decías Paco Jo No, evidentemente El que habéis hablado ahora mismo No, no, no Muy interesante La NBA, como siempre Y la Euroliga de baloncesto Paco Jo Tiene un programa fantástico En Play Basque Buenísimo Además de Mediodía Habla mucho también de NBA Lleva poco, ¿eh? Héctor González Alias el niño del golf 14, perdón 14 Resúmenos la portada del diario AS Que tanto le duele a Toma Roncero Bueno, la cara de Benzema De circunstancias Llevándose a la cara Para llorar Dice el diario AS El City despide al Madrid De la Champions Con una goleada para la historia Courtois Evitó un castigo mayor Y frase de Ancelotti Sobre su futuro Nadie duda El presidente fue claro En Mundo Deportivo 4-0 Cao con Baño El City jugará La final de la Champions Ante el Inter Tras dar un repaso espectacular A un Madrid muy inferior Y en el Sport Baño al Madrid El Madrid fue un juguete roto A manos del City de Guardiola Vámonos No ha podido ser con el Madrid No iremos a Estambul Teníamos la maleta Cargada de ilusiones Por lo que sea Al igual que con Qatar No había La sensación de que Vamos a ver si Conseguimos que el Sevilla Se meta en la final Del Europa League Que es en Bucca En Budapest En Budapest No está mal tampoco Buena ciudad Mañana Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Y luego el Larguero Y ahora el Faro con Mara Torres Ya está por aquí Tomar Vamos a tomar El Faro con Mara Hasta mañana Que vaya bien Chao Chao Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita Cadena SER La radio